México de ganar su partido estará calificado junto con Venezuela en el sector de la competencia, doctor. En este caso estamos hablando del equipo mexicano que está en el grupo C de este torneo. Jamaica no le queda otra que ganar. El empate le sirve de poco o nada. Así que es una misión muy complicada la que tiene el cuadro caribeño. Bueno, un conjunto que debemos reconocer, como usted ya lo mencionaba, de manera amplia, ha mejorado técnicamente. Ya no es un equipo tan burdo, ni tan dócil, tampoco es un equipo tan noble. Ya no es un equipo burdo en pelotas divididas, es decir, es un equipo que juega la pelota, que es más lento atrás, pero es bastante rápido adelante. Es un cuadro que junto con Panamá, hoy en día, son de los que más fuertes podrían estar en el hexagonal. En el dado caso debe acceder. O sea, los que mejor se comportan en CONCACAF, esos dos, y por ahí Trinidad y Tobago. A diferencia de Costa Rica y de Honduras y de Estados Unidos, que van, en vez de ir para adelante, van para atrás. A diferencia de Jamaica ya los mencionados. Ahí están los capitanes, Ampayos, el árbitro brasileño. Rossi, argentino, el número uno, el asistente número uno. León, el asistente dos, es colombiano. Y el tercero es costarricense, hablamos de Montero. Tomariapa, que es un tipo que tiene también un recorrido muy, pero muy importante ya en selección de Jamaica. Y bueno, el tercer Corona, haciendo algunas elongaciones. Ochoa, perdón. Enseñándolos, ¿no? Lindas formas de elongar. Elasticidad, doctor. A Corona lo respeta, Osorio, le gusta mucho lo que hace Corona. Regala grandísimas luces, pero en general su funcionamiento no ha sido frecuente, no ha sido constante. Le respeta esa posición, mete a Jiménez de inicio, que tuvo buenos momentos contra Uruguay. Se pepena aquí, ¿no? Estas clásicas modificaciones, tiene que resolver el tema de Guardado, que parece Lola con Ayun, jugando como un medio por izquierda. Yacer es como un fetiche, ¿no? Sí. Para el técnico. Sí, con esta formación, digamos, de tres centrales, o que Moreno a veces lo avienta como lateral izquierdo. Y esta situación donde Márquez entra y sale como contención y como central, que es sumamente móvil, digamos, la estrategia o la distribución de la gente de Osorio, ¿no? Siempre con eso, los números que me acuerdo de Benotti, que fallece el 4-4-3 y el 27-22-33, ¿no? Y lo decía este entrenador argentino que viene a entrar aquí a... ¿Capa? No, 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 a la América. ¿Cuál de todos? El seleccionador argentino importante que decía yo pongo... Vasile. Vasile, los pongo, ¿no? Y lo voy acá a quien se mueve como pueda. Bueno, así funciona el asunto. O sea, pocos futbolistas entienden perfectamente, ¿no? Cómo moverse dentro de la cancha con estos números, los 4-57-23, ¿no? Veremos cómo acomoda el equipo mexicano. No hay mayor secreto. Jiménez por fuera, Hernández por dentro. Y la Ayun será seguramente el que juega un poco recargado por el costado izquierdo. Empezará el juego entonces. Ya dio inicio el juego. Ha comenzado el encuentro en la ciudad de Pasadena, en la periferia de Los Ángeles. La viene manejando desde zona baja. Néstor Araujo tocando la bola para el sector en donde se encuentra Yacer Corona. Aparece en este lugar de la cancha Moreno. En la media de contención va a estar jugando Rafita Márquez, el capitán mexicano. Histórico elemento del balompié nacional. Largo pelotazo de Yacer Corona. La viene bajando Dueñas. Hace el movimiento hacia un costado y ahora la tocan en el centro para el ex hombre del Atlas. En su momento ahí empezó la carrera del Mónaco, del Barcelona, del equipo de Nueva York, del Verona, del León. Otra vez con el Rojinegro. Pero en fin, una trayectoria impresionante la de Rafita, campeón en todos lados. Le falta en México. Veremos entonces el balonazo que metía el equipo de Jamaica. Venía Barnes. No hay conexión. Tampoco la tiene el cuadro mexicano. Aplaude el Tecatito Corona. Estoy contigo, mi guarrio. Una formación muy parecida, idéntica a lo que presentó México en su penúltimo juego de preparación ante la selección de Paraguay con tres en el fondo. Y llama la atención el hecho de que ahora Herrera está jugando detrás de Javier Hernández. La función que en aquel partido hizo Carlos Peña. A Osorio también de pronto le da por tener un hombre que acompañe a un mediocampista con gol que surta de balones. Que apoye también a los hombres que van por los costados. En este caso Jiménez y Corona. Y obviamente al nueve que hoy es Javier Hernández. Barnes, el hombre que juega para el Houston Dynamo, termina perdiendo la pelota. La recuperación es para Donaldson. Quiso avanzar el número ocho del Birmingham City de Inglaterra. Pelotazo largo para donde está el Tecatito. Adelante venía Hernández. En el centro estaba Jiménez. Rafita Márquez con la recepción dirigida. Largo pelotazo que le coloca Dueñas. Trata de bajarla como en el Baryshnikov. En el Bolshoi la termina capturando sobre línea lateral el conjunto de Jamaica. Movimiento a favor del cuadro caribeño. Hasta el momento organizado el equipo jamaiquino. A eso nos referíamos con que ya no es este equipo tan burdo y tan torpe. Lo de Rafa Márquez es muy importante. Juega como un medio de contención. Logremos meterse a veces, intercambiar inclusive algunas posiciones. Es Juan Camané y el tipo es el que pide la pelota. Él subsista a través del cerebro, no tanto de las piernas. Cuando esto haga Yacer, Rafa se tirará ligeramente para atrás. Yacer Corona metiendo el pelotazo para Jiménez. Intentaba Hernández. Han reventado desde el fondo los hombres de Jamaica. Recuperación en el medio sector. Ya se prepara el cuadro que dirige el alemán Schaffer. Venía intentándolo por el costado Macano, futbolista del Leighton Orient, también de Inglaterra. Prácticamente todos juegan en Estados Unidos o en el Reino Unido. Pedían falta. No se la decretan a Williamson. Otro hombre que está en la isla donde inició el fútbol. Hablamos del Blackburn Rovers. Vamos a ver si la cábala del look ganador funciona, señor Martinoli. Pero, doctor, explícale a la gente qué es eso. Bueno, mira, el Warrior hizo un análisis en donde encontró que las selecciones que han salido campeonas tienen jugadores con un corte de pelo rebajado de los lados o rapados. Él se hizo el look para que la selección ganara. Y mira nada más. Le metimos tres a Uruguay. Los tres goles fueron hechos por jugadores que tienen el look ganador. Todos para mostrar que le tienen harta confianza a la selección. Schaffer no tanto. Pero bueno, nosotros sí le tenemos confianza a la selección. Schaffer está metiendo ahí la clave para el internet. Sí, sí. A ver si le agarra. O sea, el Wi-Fi, ¿no? Sí, señor. Pelota en el medio sector. Empiezan a hacer la ola en la cancha del Rose Bowl en Pasadena. El juego empezó bastante lento. La va manejando Watson. Y Watson la pone hacia atrás para que venga el pelotazo tratando de habilitar a Donaldson. Así el esfuerzo, el 8. No hubo posición para Jamaica. Barnes va y presiona Rafita. Desde el costado aparece Moreno. Levanta la cabeza y toca en corto otra vez para Héctor Miguel. Primer pelota que mueve el número 16, Mexicano. Dejan y descargan con Layun. Layun quiso avanzar. Termina ganando en este sector de la cancha. Williamson mete el cuerpo. La tocan de forma infame. San el guardameta. Hernández se terminó amarrando. Layun iba con toque. Al final de cuentas el arquero Blake terminó sacando una pelota peligrosísima. Vaya error que estaba cometiendo Jamaica. Yo no sé si le grita Layun a Javier que se quite, que se espere. Estaba mucho más cercano Hernández para poder competir. Yo no sé si es un mal grito el de Miguel Layun. Y no sé si lo exista como tal. Porque hace que se frene Hernández y Layun queda totalmente separado. Aunque lo de Blake es muy bueno también. Jorjito Campos impresionante. El guardameta de Jamaica sacó las papas del fuego literal. Salió con todo, ¿no? Con todo y la verdad que ahí se va a jugar. De manos a favor del cuadro de Jamaica. Aquí está Blake diciendo, claro, impresionante. Ustedes tienen acá que yo le resuelvo el asunto. Sí, parecía que venía el primero de México, ¿eh? O por lo menos una aproximación muy importante. Hernández la deja sutilmente para que venga Dueñas. Abierto estaba Jiménez. Habían cambiado posición con Héctor Miguel. En punta había estado ya el hombre que surgió del Pachuca y que juega para el Porto. Que tiene grandísimas condiciones técnicas. Aguanta la pelota Jiménez. Hacia atrás otra vez el equipo mexicano que de a poco se hace de la posesión del balón. Largo trazo. Impecable diría yo por parte de Araujo. La baja correctamente. El Tecatito empieza a tratar de avanzar. Retrocede porque se le quedó amarrada la bola. La hay uno otra vez. Dos al área. Un tercero que va al pico. Ahí se equivoca Corona. Ese es el tema de Corona. Le falta claridad en la última jugada. Casi siempre. Hay muchas ocasiones también que llega a ser golazo. Sí, pero... Porque aparte, este es un pase de trámite. O sea, está con total ventaja para poder descargar con su compañero. Es un pase de tres metros. ¿Y esto, doctor? ¿Y esto cómo se come? ¿Cómo se come? Atención con Jamaica. Llega el disparo. ¡Oh, bueno! ¡Cleyton Donaldson! Tiene tiempo, tiene ventaja, tiene espacio. Hace un muy buen movimiento. Esta es la grandísima problemática. Cuando de pronto cambias tantas posiciones y futbolistas. Y avientas a Moreno como central por izquierda y lateral. Y hacer Corona va hacia adelante. Le pasan por la espalda a Rafa Márquez. Queda completamente solo. Tiene que venir al aujo de 400 metros a hacer una diagonal al otro lado. Nadie presiona a Donaldson. Como mínimo, la pelota tuvo que haber llevado rumbo de portería. ¿Cómo? ¿Qué está pasando? ¿Con quién estamos jugando? Los reggae boys, reloaded, doctor. Llega Watson. Metió cambio de juego. Pelota que va al costado. La va pidiendo atrás Williamson. Prefieren dejársela para Barnes. El que acompañaba era McLeary. Veremos aquí al 19, Mariapa. El capitán dejando sobre la marcha. Tocan los hombres de Jamaica. Tiro de esquina por la punta de la derecha. La sacó Héctor Moreno. En siete minutos la más importante. Ya la tuvo el cuadro del Caribe. Aquí vienen los hombres que pertenecen a la tierra. De donde salen las piernas más rápidas del universo, doctor. Señor Ball, dice usted, ¿no? Y también en damas. No me venga. O sea, hombres y damas. Jamaica hace rato. Que me diga. Hace rato viene. Y rateros no sé, pero en rateros podríamos competir. En lo otro, doctor, cuidado. En velocistas hay sí cuidado. Avanza la pelota. La vienen manejando dueñas. Dueñas para Hernández. Hernández con la marcación de Watson. Prefirió tocar para el cambio de juego de dueñas. Retrocede mucho a Corona. Intenta hacer la recepción. Se pierde. Ocho minutos. El partido Warrior está espeso. Jamaica ya tuvo la grande. Se le escurre aquí la pelota a Corona. Regaron el campo previamente a iniciar este duelo. Está enfadado Corona consigo mismo. Después de que en dos oportunidades las cosas no le han salido. Aquí que quiso hacer una recepción. Y en aquel intento de centro ya hay preocupación por parte de Osorio. Se colocó los lentes. Sacó sus plumas. Empezó a apuntar después de aquella jugada. En donde Jamaica estuvo a nada de sorprendente. Que sigue jugando con este buen fario que tiene para ese Osorio. Porque es una ocasión manifiesta de gol y la pelota ni siquiera va cerca de la portería. O sea, de pronto México se ha encontrado con este tipo de situaciones. Qué bueno que existan en su favor. Pero ha habido muchas. La subo con Chile. La subo con Uruguay. Y hoy arrancando el partido. O sea, el sitio es un remate de trámite en donde Donaldson tiene tiempo y espacios. Es más, espejea un par de veces para ver dónde está. El tipo más cercano, el rival, está a 10, 15 metros. El sitio tiene que venir a Araujo. O sea, este tipo de buen fario no lo decidimos tanto porque luego nos anda reventando en la cara. Hoy trata de conseguir su victoria número 11 como entrenador de la selección en 11 partidos. El colombiano Osorio serían 21 en dado caso de no perder. De forma consecutiva invicta el equipo mexicano. Una racha muy interesante que se consiguió con Ricardo Antonio Lavolpe. Y con Jorjito Campos como auxiliar técnico por allá del 2005. Jajaja, nada más, tranquilamente. Caminando, Jorjito. Y fíjate que estaba pensando, estaba analizando qué época de los porteros del 86, ¿no? Los cambiaban cada rato, los del 90. O sea, Jorge, lo que yo entiendo es que estás tú molesto con esta rotación, es lo que está pasando. Pero al principio dijo que no, doctor, ¿eh? ¿Estás molesto? No, yo no estoy diciendo. Ah, ah. Yo no estoy diciendo, recuerden esa época de los titulares. Muy bien. Iwasaki. Pablito Larios. A más de 10 años de titular. ¿Qué? La Toto otros 200, tú como 27 mil, ¿no? Sí. San Oswaldo como, ¿no? 18 mil. ¿Tú de acuerdo? El conejo. Sí, 15 mundiales el conejo. ¿Qué? Entonces, intermitente porque... Y un saludo al conejo que fue campeón. Fue intermitente. Eso apareció como 14. Pero luego regresó. Y si le dan chance, anda para Rusia, ¿eh? O Catar. ¿Qué te parece? En Catar yo creo que el conejo sí llega, ¿eh? Y seguro que lo meten. Pelota que maneja el cuadro de Jamaica. La ha bajado correctamente Macanuf. La toca en corto. Barnes quiso avanzar. Le han cometido infracción. México en 10 minutos. Todo bastante, bastante, bastante nubladillo. Hasta el momento, el partido está ahí. Mucho más cómodo, Jamaica. Jamaica tiene a tres o cuatro futbolistas. Este es uno. Barnes, Macanuf, McCleary y también Donaldson. Que se las arreglan solos. No necesitan que la pelota les llegue de fácil forma. Es por eso que Jamaica no pierde tanto la figura. Sus dos contenidos y sus cuatro en el fondo. Y los cuatro de adelante se mueven, ¿no? De forma indistinta y son capaces de ganar y generarte este tipo de jugadas sin mucha ayuda. Se prepara entonces Jamaica. El centro es violentísimo, interesante. La ha sacudido desde zona baja. Hubo infracción. Ahí estaba de todas formas Jiménez. El fútbol es una pasión que se vive con toda intensidad. En UVM se vive esa misma pasión al formar a los profesionistas que México necesita. Conoce más en Universidad. UVM.mx o llama al 01800886. 01800886. UVM. Tu preparación. Nuestra pasión. Warrior. No termina por asentarse todavía México. Muchos gritos al interior. Se habla demasiado Herrera con el propio Márquez, con Javier Hernández, con la Jun. Le falta sentarse y entender el tipo de sistema que hoy están adoptando para enfrentar a Jamaica. Quizá uno de los más inquietos es Héctor Herrera, doctor. Que no termina como por encontrarse ahí detrás de Javier Hernández. 12 minutos la tiene dueña. Se mueve Héctor Miguel. La busca Baraujo. Por poco la termina regalando y casi la roba Barnes. Y lo sabe muy bien Guarro. Cuando tú fijas a Herrera o lo encierras, a él le cuesta trabajo. Es de los que yo llamo un futbolista total. Y cuando digo un futbolista total es un tipo que tiene una grandísima libertad para pisar cualquier zona del campo. Si tú la aprietas, en este caso por detrás de Hernández, se empieza a asfixiar. Ahora Ojo mete un cambio de juego también muy complicado. La rescata desde este costado Corona. La toca con Héctor Miguel. Otra vez se la dan al Tecatito. Marca de frente Williamson. La jugada más importante la perdió Donaldson. Cuando llegaba de frente al arco de François la terminó desviando. Ni siquiera la portería. Yacer Corona intentaba pasar por encima de la línea. La pelota le quedó muy cortita. Héctor termina recuperando. Ahí desde zona baja casi se le pasa a Watson. Todo muere en los pies de Andre Blake. Este es el hombre nacido en Inglaterra de padres jamaiquinos. Morgan. Diez años jugando con el Tottenham. Con ese equipo debutó hace rato que viene haciéndolo con el Leicester de Inglaterra. Es el capitán del campeón en la Premier League. Vimos es un pelotazo de Morgan brutal. Y de pronto Donaldson y Barnes se la arreglan para bajar la pelota de la nada. A eso me refiero con que Jamaica tiene futbolistas que capaz de la nada, de las piedras sacan agua. Demuéstranos con una foto cómo estás disfrutando de este partido de la Copa. Usa el hashtag es tiempo de y se parte de la red más grande de Norteamérica con arroba ATTMX. Casi 14 minutos. El partido está 0 a 0 en la ciudad de Pasadena en California. Cerquita de Los Ángeles en el Rose Bowl. Más de 90 mil personas como siempre es ya toda una tradición. Los mexicanos apoyando constantemente a la selección nacional. Tocan en corto los hombres de Osorio. La pone Rafita con grandísima calidad técnica para que venga Araujo. Y Araujo va por debajo. Termina liquidando en zona ofensiva a Dueñas. Acá están los hombres de Jamaica. Makanov. Marcación de Araujo. El toque es equivocado hacia Donaldson y ahora Héctor Miguel. Imprecisionan a ambos costados. Se frena Jiménez. Sigue Jiménez. Levanta la cabeza. Mete el cambio de juego. A Corona todas las pelotas se las dan retrasadas. Acá la baja en primera. Con esta obsesión decíamos, ¿no? Hay conceptos claros que es intentemos cambiar de juego de un lado para el otro. Este es como la... La tienen clara. Entra con todo. Entra con todo. No, este... Watson va de forma legal. O sea, estos cambios de juego que, por supuesto, te logran romper ciertas líneas y ciertos esquemas. Si lo haces como sistema, es lo que pasa. O sea, lo están midiendo. Lo están midiendo. Cae totalmente desarticulado. ¿Fuerza desmedida no le parece, doctor? Pues yo no sé. Yo creo que sí, ¿no? ¿Le parece? ¿Fuerza desmedida? Sí. O sea, va la bola, pero... No, no. Usted que está de debilucho. ¿Esto es qué? ¿Esto es qué son? No, no, no. ¿Esto es qué es? ¿Dama Chinas o qué es esto? Doctor Amarilla, por lo menos, ¿no? Hombre, no. ¿De qué me habla? Mira, mira, mira más. No, no. ¿Cómo no, doctor? No, no, no. Ya no empieces tú, ¿eh? El patriota este barato, ¿eh? No empieces. Elemental, mi querido Watson. Le dije a Ana Jiménez. Madre santa, casi lo descuadran para el doctor. Dice que esto es como... Como dice el doctor Bejevarón. Levántate y pelea, desgraciado. No, pero ¿cómo quedó? Como bicicleta vagabundo, doctor, quedó. Llega el centro de la Jun. La pelota va hacia arriba. No hay remate correcto de Moreno. Esfénico que tratará de sacar Jamaica. Amagaron con reventar la bola. Y ahora tendrán que ir a soportar el cambio de juego. Venían buscando en profundidad la incorporación de Mariapa. No hubo conexión. Vaya aprieta a Williamson. Retrocede ya de a poco Macanuf. Y acá se prepara Dueñas. Corona ya se metió por el sector de la derecha. Clavado ligeramente al centro. Acompañando a Jiménez y a la Jun. Pero no hay triangulación. Las posiciones de Herrera, que es Alantarro mucho, no le conviene. Jiménez, extremo derecho, tampoco le conviene. En estos experimentos, y no sé qué vaya a pasar. El hecho es que esos dos jugadores, en vez de darte muchas más luces, mucho mejor rendimiento, los empiezas a apretar. Porque son posiciones que no conocen, que no se sienten cómodas con ellas. La tocaba a la Jun, la mueve Dueñas, aparece Moreno, la pide Héctor Miguel, también Rafita. Barnes va y aprieta. No, bueno, casi matan a Corona. Pelotazo espantoso de Dueñas. Y mientras tanto el que viene es McClary. Dejó para Barnes, juega en la línea Donaldson. Otra vez con inteligencia la raspó milagrosamente. Porque no se da cuenta, Barnes, del mal movimiento que es Araujo. Porque Araujo tira la línea, y a ser Corona va hacia atrás. De forma increíble. Esta es la jugada que apesta y necesita antitranspirantes. Y elet, no escondas el olor, elimínalo. Que le avienten 27 antitranspirantes a este muchacho Watson. Ven a más. Y a Jiménez un abrazo, ¿no? No, no, a Jiménez que le den unos besos. Ven a más. Ven a más. O sea, hay una descoordinación. Déjeme, déjeme que viene el Tecatito. El centro va para Hernández. ¡Gol! 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 El centro del área es fulminante. Metió en el remate la pelota. Terminó yendo a la base del palo. En la primera importante para México. En el primer centro que cae al área lo termina empujando Hernández. Cuando le dolía bastante el encuentro al equipo de Osorio. El remate a Rance es bueno. Me parece que Blake es totalmente cómplice. Yo no sé si Blake intenta darle salida al remate de Javier. No atina, ¿no? No atina a tocar la pelota con el brazo izquierdo. Esto es lo que tiene México. México tiene pasajes de juego muy malo. Y de pronto cuando tiene una posibilidad te acaba liquidando. ¡Qué bueno que así sea! Está siendo sumamente eficaz en los momentos claves. Aquí mide muy mala pelota. Guacho no va por ella. El centro de Corona es... El remate es prácticamente a la mitad de la portería. Es error brutal de Blake. El remate no es tan fuerte desde ningún punto de vista. Le quiere dar salida. No le pega bien, ¿no? Le dobla los dedos y para adentro. El remate no es tan fuerte. Deja los que saben, doctor, como Jordiño Campos. Gracias, gracias Martín. Te dejo, te dejo. Porque creo que anotamos el otro. Perfecto, avanza el equipo mexicano de nueva cuenta. Se va preparando. La escuadra nacional han perdido la oportunidad de atacar con fiereza. Y el balón lo maneja de nueva cuenta el equipo azteca con dueñas. Estamos contigo, Jorgito. Sí, creo que el doctor tiene mucha razón. El portero se equivocó. ¿Quieres que hable así? Se equivocó. Se cungió. La dejó pasar casi, casi. Me parece, doctor, que usted y Campos están menospreciando al equipo azteca. ¿Te parece? Sí. ¿Tú cómo ves, Warrio? No, yo creo que hay que irnos acostumbrando simplemente a este estilo y a estas formas de Juan Carlos Osorio. O sea, hay que digerirlo de esta manera. Es una selección que está lejos de ser espectacular, brillante, envalentonada, con una dinámica bárbara. O sea, es un equipo que de pronto se nubla, pero que tiene cierta pegada y que sabe responder en los momentos complicados, que anota y que concreta. Este es el México de Juan Carlos Osorio. Sí, yo te digo, o sea, no juega, o sea, juega por pasajes cortos el equipo mexicano y tiene una eficiencia, una eficacia de cara a gol. Impresionante, es implacable. El partido no le pasaba nada, ¿no? Tampoco es que Jamaica fuera dominador, pero estaba mucho más cómodo, rodada mejor. Viene un centro de corona, insisto, y el remate de Javier no es tan fuerte. Blake se equivoca, uno por cero. Y a raíz de esto, México va a encontrar un buen momento. Pero tuvo 18 minutos en donde no encontraba la pelota y no fluía como tal. Hubo falta de Hernández, que no está de acuerdo con Sampaio, el brasileño. Estiro libre a favor del conjunto nacional de Jamaica, que está perdiendo el juego. Le pegó a Donaldson, justamente el hombre que terminó fallando la jugada más importante que ha tenido el cuadro del Caribe. México, la primera que tuvo, la terminó por aprovechar. Jamaica no lo hizo así. Pelotazo largo por parte de Taylor. Intentaba ir desde arriba. Donaldson rebote entonces para que venga McLeary. McLeary engancha, mete túnel contra la Jun. No hay conexión. La levanta Héctor Miguel. Van bajando los decibeles ahora por el costado. Adelante quedó Hernández en el centro. Está Dueñas, el cambio de juego lo mete la Jun. O por lo menos es lo que intentaba, le quedó cortito. Ha ganado la pelota otra vez el cuadro de Schaffer. La dejaba Macanoff por el centro temerario Watson. Tocan y mueven ahora para Michael Hector. Y Hector sale limpio con Macanoff. Y los de Jamaica empiezan a mover la bola con Donaldson. Y después circulan la pelota con Williamson. El cambio de juego le mete en velocidad. Ni los jamaiquinos pudieron alcanzar esta pelota. Hablamos de Adrian Mariapa. Ya son 22 minutos. México a punto de igualar su mejor racha histórica de partidos consecutivos sin derrota. Aquí está clarísima esta acción. O sea, Blake que arranca tarde, se tira tarde. La idea es darle salida a la pelota. O sea, en vez de atajarla, está pensando en darle salida. En vez de bloquearla, dice, no. Aquí me tiro esta pimla saco artística para adentro. Jiménez hace el esfuerzo por el costado. Recupera la bola. La opción sigue viva. Tenía tres dentro del área que se acercaban. Habrá córner. A eso me refiero de un tipo que desconoce la posición. Es mano a mano contra Taylor. Tienes 25 metros. 25 metros para implementar un mano a mano. El tipo tiene un centro cuando no hay nadie dentro del área. Pero ¿por qué es? No porque Jiménez sea mal futbolista, sino porque en ese lugar no encuentra las soluciones que Jiménez encontraría jugando en su posición natural. 22 minutos con 40. Córner a favor del equipo nacional que lo gana el partido desde los 7. El gol es de Hernández. Está a una anotación de Jared Borghetti. En una de esas hoy lo iguala. Como máximo anotador. Llega el centro de la Jun. El remate de cabeza no apareció porque la ha rechazado. El capitán del Leicester. Hablamos de Morgan. Y este Warrior sigue con este look ganador, doctor. Impresionante. El look ganador del Warrior más el gasero que también ya se ha incorporado. Mira lo que provoca, doctor. Sí, sí, sí. Que todo sea bonito, ¿no? Que todo sea hermoso. Que estamos próximos a ser campeones de la Copa América. Ya lo dijo este campo. Y quizás igual campeones hasta del mundo, ¿no? En el 18 o en el 22, doctor. ¿En esta vida, dice usted? No, no, me refiero. ¿En Qatar o en Rusia? Le pregunto. No sé si a las canicas, ¿no? ¿Por qué tan pocas? Primero Copa América. Primero Copa América. Tranquilo. No, no, no. Poco a poco. O sea, yo que odio a Jorge Campos con sus análisis. Sí. Baratillos. Simplones. La primera jugada que hizo México bien contra el guay dijo, somos campeones de la Copa América. Él lo dijo. Así dijo. Y ahí vamos, ¿eh? Ahí vamos. Ahí vamos. Sí, sí, sí. Más el look. Claro. Aparte es un look que Jorjito viene manejando desde hace rato. Esférico. Otra vez que la obtiene McCleary. McCleary mete la bicicleta. Es muy habilidoso. Sigue. Metió un centro interesante al segundo palo. Pero Makanov quería. Ganó muy bien la Jun. Muy bien la Jun. Makanov. Hacia atrás. Mañana Francia contra Rumanía. No se lo pierda desde la 1.30. Los esperamos en Saint-Denis. A las afueras de París en el Estat de France. Juegan la Eurocopa. Rumanía y el equipo local. Para mañana por la noche. Argentina ya se anuncia a Messi como titular jugando contra Panamá. 8.15. Por Azteca 7. México quiere el segundo. Penota filtrada. Le regalan la barrida. Mete en el centro. No va a llegar Hernández. Ahí está Vector Miguel haciendo la jugada individual. La gente ahoga el grito de gol. Ganó el guardameta Play. Buen movimiento de Herrera. Y muy bien también Corona. Jesús Corona que va esperando. Va esperando a que alguien se mueva. Que alguien pique como tal. Hace un buen corte hacia adentro. Y Herrera pica a la espalda. Un buen movimiento. Primera jugada digamos colectiva agradable del equipo nacional. Bien llevada y bien terminada. Aguanta Moreno. La deja hacia atrás. Se preparan con Yacer Corona. Le pega fuerte. Jugador que ahora estará con los Xolos de Tijuana. Al final de cuentas. Tercer pase. Tercera diagonal que tira Corona. Al amarillo. Watson. Mete cambio de ritmo. Watson. Hay barrida. Será balón para Jamaica. Estamos contigo Warrior. La sacó Rafita. Tuvo que poner orden Rafa Márquez. En la anterior justamente se dio el concepto que tanto buscó Juan Carlos Osorio en los días previos durante los entrenamientos. Y va a haber servicios que sean a media altura de la cintura para abajo para buscar la anticipación. Es justamente lo que hizo Herrera y lo que intentó hacer Javier Hernández. Cinco que van buscando de Jamaica. El centro será cerrado. Ventaja para François. Que empieza a reclamarle a Sampaio el brasileño que Donaldson lo está apretando muy a lo Hugo Sánchez. Así vivió Hugo cada tiro de esquina de su carrera. Pegado al guardameta. Llega Macri y la meten al segundo palo. Marcaron amontonamiento. Falta de Donaldson. Donaldson ni se movió. Sí, se lo advirtieron. Si tocas al portero dentro de la chica es falta y no hay mucho más que decir. Hugo se quedaba ahí y luego arrancaba siempre el segundo posto. Y así metió cerca de 3.500 goles. Sí, señor. Y creo que se quedó corto con la cifra. Veintiséis y contando. Pide calma François. Aquí está Hernández. ¿Qué edad tiene Hernández, Guarriol? ¿Qué edad? Veintiocho. Veintiocho años. Cuanto que juega hasta los 35 en la selección. Si mantiene más o menos su ritmo. Vamos a terminar con 60, 70 goles en la selección. Pues sí. No, se mantiene este ritmo. 80 o 70. Si el ritmo lo mantiene, no. Entonces, tarjeta amarilla. Tanto que estabas jorobando que amonestaban a Watson. Pues ahí está. ¡Ah! Y se puso loco. ¿Qué dijo? No lo puedo traducir, doctor, porque no lo entendí mucho. Lo dijo con acento. ¿Le parece esto tarjeta amarilla? ¿Le parece esto tarjeta amarilla? ¿No? Pues usted que está de un Juan Escutia de 3 centavos. ¿Le parece tarjeta amarilla? O sea, ¿cómo? La copa está hecha, lo dijo el presidente de Uruguay. La copa está hecha para que la gane México. Lo dijo el de la asociación de fútbol uruguayo, doctor. No, el presidente de Uruguay no. No, no, si te habrá. No, no. No, lo dijo el de la asociación del fútbol uruguayo. Tranquilo, doctor. Apuesta en vivo en caliente.mx. El momio de México es de menos mil. Si le apuestas ahora a 500 baros, cobrarías hasta 550 pesos. ¿La tiene que apostarle? Al MXIC. Muy bien. Perfecto. Y mañana a la France, doctor. Hoy le apostamos a México un peso y nos vemos millonarios. ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? Y mañana vamos con la France. Vamos con la France. No, si se quiere ser millonario, tiene que apostarlo más. Ah, ok. O sea, con un peso no va a alcanzar. Es que es muy favorito. Sí, es muy favorito. Muy bien. Si usted se ve que no sabe mucho de esta onda, no. Por eso, por eso. Es muy, muy favorito. Hay que meterle mucho, mucho, mucho. Qué bueno que está en caliente. Claro. Acuérdense, la chica. Ah, ok. Luego, si usted quiere arriesgarse. Como lo del Leicester. Tú le pusiste una libra y te daban 5 mil millones, ¿no? Claro. Entonces, estaba bravo. Hoy lo vamos a ver en protagonista de las copas. Sí, hoy nos toca, doctor. Ayer, ¿por qué lo vino? Pues porque me tocó mi día libre. Ah, muy bien. O sea, ayer no vino. Ahora. Descansa a diario. Ahora, el señor Valdano quiere como muchos días libres. No, no, es que andaba tocado. Creo que le cayó mal el guacamole. Muy bien. Andame de tocado. Pero, avanza Macano. La pelota la ganaba Araujo. Después, presionaban a Héctor Miguel. Muerden el terreno. Estamos llegando a la media hora de juego. El partido con muy poquitas opciones de gol en cada arco. Una para cada lado. México ya la aprovechó con Hernández. Jamaica no lo pudo. Y lo sabe Schaffer, que se está yendo otra vez del torneo si pierde este juego. El colombiano Osorio dando muchas indicaciones en la zona baja. Del equipo nacional. El saque lateral de Araujo fue bastante malito. Después de seis horas. Y luego a Rafita le dieron con todo. No hubo falta, pero cayó el veterano. La tocaba Héctor. El balón le queda a Jiménez. Y Jiménez en el centro de la cancha. También es equivocado su trazo. Ahora se organiza a Williamson. Dejan de a poquito buscando a Macanuf. El que ya se dio la vuelta es Barnes. No se la dio Macanuf. Mete el centro. Mano a mano. Remate de cabeza de Donaldson. Muy desviado. Sigue siendo mucho más pulcro con la pelota jamaica. Esto es más que claro. Se equivoca Jiménez en la salida. Se equivocó en el último Rafa. Y acerca de Donaldson se equivoca en las últimas cuatro veces. Y otra vez es Barnes el que se mueve muchísimo. Deja a Donaldson mucho más adentro. El remate no era cómodo para el ocho jamaiquino. Pero digamos esta buena sociedad de Donaldson-Barns. Barnes saliéndose mucho de la zona. Le sigue generando algunas cuestiones gratas a Jamaica. Pelotazo de François. Buscaba un ataque Jiménez. El auxiliar número uno, el argentino Rossi. Indica que el balón le corresponde al cuadro amarillo y negro. Estamos contigo, Wario. Empieza la ola en el Rose Bowl de Pasadena. Que habrá alrededor de unos 85 mil mexicanos el día de hoy aquí presentes. Y empiezan a hacerla porque no le pasa mucho al juego. Es la realidad. Esperan más. Mayor dinámica. Mayor cantidad de llegadas, de aproximaciones. Entonces el público ya empezó con su tradicional repertorio para levantar esto. Hacia atrás François con la pelota. Sale el equipo mexicano de zona baja. La vienen tocando para Moreno. Moreno presionado por McLeary. Lo mismo le hace Héctor. Que ya se adelantó un montón el 3 a François. Anticipando Héctor Miguel. Le metió Morgan rápido. Pelotazo sin ton ni son. A cualquier lado. A que Jiménez haga de héroe. A que juegue de náufrago. Desgastando al 9 del Benfica. Sus propios compañeros. Largo pelota. Ahora para Macano. Araujo lo barrió antes de que le llegara la pelota al de Jamaica. Se barrió por detrás de medio campo. Llegó tres horas después. ¿No? Y le comete falta a Macano. Sí, raro, raro. Sí, sí, sí. Se barrió mucho tiempo antes. Sí. Todavía ni le llegaba y ya lo estaba tocando. 31. A los 17 el gol fue de Hernández. Remate de cabeza que Blake no pudo sacar. Solamente el propio Hernández queda delante del medio campo. Todos los demás mexicanos en zona baja. Mire como Jorjito Campos, doctor. Sí, Jorjito claro. Sí, sí, muy bien. Pispireto coquetón. Anota un gol y ahorra comprando en despegar.com. Tu próximo vuelo, hotel o paquete. Despegar.com. El momento de comprar es ahora. No esperes más. Héctor Miguel metió la tatema. Le quería llegar la pelota a Héctor. El que la mueve ahora con fiereza es Yacer Corona. Pica por el rincón de la cancha. No le respetan el esfuerzo por el momento. Acá está Vector Moreno. Ya regresó para no trastabillar zona baja el propio Yacer. Y mientras tanto lo toma con calma dueñas. Trata de hacerse México del balón un poquito más en confianza. Héctor Miguel marcaba Williamson. Ahora está Araujo. Se bota dueñas. Dueñas con Araujo. Se presenta en zona baja. Ahora otra vez Moreno. En la banda está Yacer. Marcando Donaldson. Aparece Hernández. Pide en falta. No hay nada. Recupera México. Otra vez. El movimiento es de Moreno. Araujo. La va estudiando el equipo nacional. No hubo chance con Hernández. Y después la termina sacando como puede André Bley. Le decimos y le recordamos. Mañana. Digamos que hoy empezó la Eurocopa con un fantástico concierto. En el campo Marte. Al pie de la estatua. Mejor dicho de la Torre Eiffel. Doctor García. 90.000 personas viendo a mi David Guetta. Sí que impresionante. Ya me ha sido usted. Imágenes. Es una fiesta maravillosa. Por supuesto que está amparada por un tema de seguridad. Y cierta inquietud. Pero es una fiesta. Usted ha estado en varias de ellas. La Eurocopa. ¿En fiestas doctor? No, no. A mí no me gustan las fiestas. No, no, no. La BAC es un torneo que neta le decíamos hasta las imágenes. Se ven más lindas y más limpias. No sea así doctor. Avanza Corona. Aquí está el Tecatito. Amaga Tecatito. Línea final. Metió el centro y venía el segundo. No. La buscaba la Jun. La sacó muy bien Wesley Morgan. Sigue Tecatito. Marcado por Mariapa. El capitán mete pierna fuerte. No hubo falta. Después se nubla Feo Williamson. Empieza a jalonear a Héctor Miguel. El centro es un cambio de juego. Y se amarra las manos en mi warrior Osorio. Sí. Sí, porque de pronto hay momentos en donde la selección ha tenido posibilidades de generar más, de tener claridad y terminan por equivocarse. Ha sido un equipo mexicano impreciso. Momentos fundamentales. Estrena un Nissan con Cicrea. Aprovecha el enganche más bajo y requisitos flexibles. Llama al 018008 Cicrea. Ahora, entra a Cicrea.com.mx o visita a tu distribuidor Nissan. Es que le costó distribuir el juego, doctor. Acá lo están distribuyendo. Hay quien que visita el que quiera, ¿no? No, no, pero hay que ir con Nissan. Hay que ir con Nissan, doctor. Avanza el centro. Está el empate. La tiene Jamaica. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡McLeary! Bueno, Donaldson. Donaldson. Pues es que Donaldson se cruzó, hombre. Otra vez. Es una jugada que, normalmente, si no pasa nada, termina en gol. Bueno, McLeary le mata y le pegan las tepalguanas a Donaldson. Y mira, aquí viene el segundo de México. Ya enganchó Hernández. La pide. Jiménez se tarda mucho. No mete el centro. Será tiro de esquina por la punta de la derecha. Dice que usted me va a acusar de mal mexicano, lo que usted me diga. Ahí está el centro de Macanus. Pero es dentro del área, ¿no? Bueno, al final de cuentas es Corona el que saca. Ya sé, doctor. Ya sé. Sí, pensé que había sido Donaldson. Pero es una jugada donde remata McLeary dentro, prácticamente, en el área chica. Jugada defensiva magistral, doctor. ¿Te parece? Esto tiene que terminar en gol. Si uno empieza a sumar las acciones manifiestas de gol en contra de México, contra Chile, contra Uruguay, contra Jamaica, ya son varias. ¿Con usted qué quiere? Ya son varios. ¿Resultados o formas? Que sigan poniendo a los santos donde están, que no los toquen a los santos. El centro fue de la Jun. La pelota la tiene el Tecatito. La deja hacia atrás en la circulación. No puede estar Warren al lado de un tipo tan amargado como el doctor. Y mira que te lo digo yo. No, pero anda, pero anda. Hay que mandarlo, ¿sabes qué? Con David Guetta allá a la Torre Eiffel. Me parece que le vendría bastante bien al doctor. No, no, no. Es allá brincotear con música electrónica. Pero ya estarán llorando, como siempre, en los momentos claves. Ya estarán lloriqueando, ¿no? Y va a decir, papá tiene razón. No, pero sí. Sigan gritando y saltando y demás, ¿no? Por piedad. Vamos a ser campeones. ¿Qué razón tenía este Hugo Sánchez? Cangrejos, malditos cangrejos. No, pero ahora ya soy cangrejo porque estoy solo. Ya me abandonaron en la olla esa que decía, ¿no? Sí, no se preocupe, doctor. Yo al rato me sumo. Pero ahorita, pues como que digo, es muy temprano en el torneo, ¿no? Pero está bien. Si usted ya quiere estar pegando, vamos a pegar entonces. Estamos ganando. Luego nos culpan de todo a nosotros, doctor. Y también nos tendrían que culpar de esta racha positiva impresionante, ¿no? ¿O qué? No veo que nadie nos felicite. Por nuestra culpa están como están, 21 partidos cercanos, ¿no? Pero nada más. Las críticas también les llegan y al final de cuentas mejoran su desempeño. Antes jugábamos como nunca, doctor, y perdíamos como siempre. Ahora jugamos como nada y ganamos como siempre. No está mal. Ahí está mi David Vigetta, doctor. Bueno, por ahí estaba David Vigetta. Sí, sí, por ahí, por ahí. Esta es la foto desde la torre. Lo increíble, ¿no? O sea, digamos que es como la apertura ya de la Eurocopa. Ahí está David con esa mata muy a lo... A lo sub el día, ¿no? A lo gareca. Sí, sí, sí. ¿No? Técnico de Perú. A los 70, ¿no? 80 la mata. O sea, David las mata callando también. La toca y hacer. Aparece Hernández. Parece que lo han tocado desde atrás. Hay infracción por parte de Williamson. Esférico a favor del conjunto nacional mexicano. Que en 37 minutos vendrá con falta. Que por lo menos está animando la Ayun a tratar de jugarla desde atrás. Sí, pero hemos visto poco a Miguel, ¿no? Otra vez en esa posición lateral. Digo mentira. Menocampista por izquierda, ¿no? Él tiene que aparecer vacío. Estando ahí se le complica mucho. Doctor, doctor, dígame, ¿cómo va el marcador? Pues vamos ganando uno por cero, ¿no? Es que, ¿qué está pasando, doctor? Esto está muy sucio. No se ve nada. Producción, por favor, usen Pinol. Rápido. Gracias. Ahora sí, doctor, lo veo claramente. El partido está 1 a 0 a favor de México. Gracias, producción. Por favor, juega limpio con Pinol. ¿Veo cómo se limpia, doctor? Impecable queda. No, 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 no. Qué buena vida. Qué bueno que existe Pinol. Mira cómo brilla ahora. Tremendo. Tiro libre. Acá está la Ayun. La Ayun la toca en corto. Lo va con Dueñas. Dueñas se prepara. Mueven la bola. Aquí Héctor Miguel. Héctor Miguel con el centro. Bravo. En el fondo está Blake. Orjito. No supieron qué hacer los mexicanos. Se movieron todos los mexicanos y se confundieron. Y bueno, a Blake, el gran portero. Atrás también estaba mi François. Ya para captar. O sea, tú en las reservas del Toluca metías esta de McLeary. Tú, o sea, tú me caigo. No, yo la volaba. El balón va por el centro de la cancha. La tocan los hombres de Jamaica. No le dieron la vuelta. El doctor estaba como loco. Héctor ganó. Héctor ganó. Héctor ganó. Toca para Donaldson que va echando el bofe. Metió un centro infame. Está el empate. Héctor. François. Héctor otra vez. ¿Qué está sucediendo? Es una cáscara bananera lo que estamos viendo. Otra vez los hombres de Jamaica. Centro del segundo palo. Héctor. Makanov. La baja. Viene Makanov, François. Pero si eso sí nos meten un gol cada milenio. Nos llegan como mil veces. Hijo. Dios mío. Pero acá viene Héctor Miguel. Está muy mal parado. Jamaica atacan cinco mexicanos contra cuatro. Ahora ya son cinco de Jamaica. Mano a mano. Quedan todos. Llega al centro. El segundo palo. No pudo Jiménez. Balón para Makanov. Y ahora Héctor. Que engancha. Qué mala pelota perdió Héctor Moreno. Hace rato. Era tres contra uno. Lo que pasa es que Héctor retira la pelota un poco larga. Donaldson. Era tres contra un solo defensor. O sea, desaprovecha Jamaica. Aunque luego medianamente recompone. Se volvió una cáscara en el área del equipo nacional. Y otra vez con un... De este tamaño, mi guardia, nos salvamos. Sí, sí, sí. De acuerdo. Tamaño cráter. Con mucha fortuna el equipo mexicano. La verdad es que ya tendrán que poner especial atención ahí en parte baja. Porque si no, en cualquier momento pueden sorprender. Este u otro equipo. México, insisto, tiene que mejorar. Es demasiada elaboración, demasiado toque. Muy denso sus avances. Muy barroco México. Pero pocos espacios, poca dinámica hasta el momento. Y muchas distracciones atrás. Me gustó lo de cráter, mi guardia. Muy bien. Y me quedé corto, ¿eh? Estoy de acuerdo. He llegado a una conclusión, doctor, en cuarenta y medio. ¿Cuál? Dejemos la maldita con Cacá. Vámonos a Conmebol. Cuando vemos Uruguay, jugamos re bien. Cuando vemos a Brasil, jugamos bien. Cuando vemos a Argentina, jugamos bien. Vemos a Jamaica y jugamos mal. Vemos a Honduras y jugamos mal. Haremos ya esta mentira. Vámonos a la Conmebol. Ahora, también hubo un pasaje... No me importa. Vamos a la Conmebol. Usted estuvo aquí conmigo también. Hubo un pasaje oscuro contra Uruguay o tampoco. Sí, pero al final de cuentas hubo una reacción. Acá, vas ganando y ni reacción hay. Sí, sí, sí. Hasta el momento no hay nada, salvo el gol de Hernández. Esa es la realidad. Entonces, eso es el mal histórico. Acá con Victoria, ¿eh? Pero es el mal histórico. Sapo y perra. Sapo y perra. El maldito sapo y la maldita piel. Eso me gustó porque ya abrí otra vez la olla de los cangrejos. Bienvenido. Bienvenido. Es que su mala vibra me empieza a contagiar y sabe que luego no me detengo. No me detengo. Entonces, empecemos a jugar mejor, por favor, Warrior. Pero hay que hacerlo ya. Le vendrá bien el descanso increíblemente al equipo mexicano que, insisto, tiene que hacer algo. Yo no sé si son los ajustes de que Osorio empiece ya a colocar a los jugadores donde más le puede producir. Que terminen tantos ensayos, tantos experimentos. Porque me parece que los jugadores terminan por desorientarse, por nublarse, por confundirse. Porque son uno o dos días solamente de práctica con un parado. En ocasiones solamente uno y después viene el partido. Yo no sé si les falta tiempo, si les falta mayor elaboración en las prácticas. No lo sé. El hecho es que México ha tenido demasiada fortuna desde hace rato. Vamos ganando. Por eso vamos a ganar la Copa. Por eso nada más. La fortuna está de nuestro lado. Y como dicen los uruguayos, todo está para México. Pelotazo de Héctor. La saca Yacer Corona. Le metía ahora Makanov. Otra vez Makanov. Ganó Hernández. Infracción. 42 minutos y medio. Pelota a favor de México. Lo gana desde los 17. Esto fue lo de Moreno. Por el centro. Afuera del área grande. Quiere salir gambeteando. ¿Cuándo gambetea alguien Moreno? Claro. Ve a Jamaica y dice me la viento. Sí, sí, sí. Ese es el problema. Si estuviera Alemania le mete un punterazo al medio campo. Esta es una muy buena tajada de Ochoa. Me parece que Héctor se equivoca al decidir rematar en ese lugar en donde estaba todo mundo. Pero estira muy bien la mano. Y acá. Héctor. Dueña se equivocó. Héctor se tarda. La tiene Donaldson. Es que Donaldson es una vergüenza. Y piden penal. Y dicen que es tarjeta de amonestación para Donaldson. Debería empezar a gritarse entre ellos y dejar de estar pidiendo cosas. Tristísima la actuación del equipo mexicano. Y va ganando. No es falta en ningún momento. Es la realidad. Donaldson se tira. Aquí lo he estado viendo. Y inclusive Yacer pone el pie izquierdo en el piso. Hay un contacto. Pero porque Donaldson se tira sobre Yacer Corona. La pelota para mí no es falta. Yacer Corona puede hacer tentar al árbitro porque la pelota ya se fue. Y él se está estirando. Sí, sí, sí. Primero ajuste. Luego lo ves. Qué jugada. Pero qué jugada en el gol. Ahí está. ¿Cómo no? Guillermo Ochoa no quiere ser solo el mejor del partido sino del mundo mundial. Como Gillette Mack 3 Turbo que es mejor que una desechable nueva incluso en la décima afeitada. Ahí está Ochoa que tú no lo querías. Ahí está. No, no lo quería. Seth Mayer. Es como Seth Mayer. No lo quería Jorjito. ¿Yo qué? Yo creo que mi talavera hoy tendría que ser el titular. Pero bueno, pues ya si lo metieron. Espero que entonces ahora contra Venezuela juegue Corona, ¿no? Tiene que ser. ¿O cómo? Y si me digo que está calificado pues con total razón, ¿no? Apuesta en vivo en Caliente.mx. El movimiento de México es de menos 900, doctor. Si la apuestas ahora, 500 pesos cobrarías hasta 550. Se está acabando la primera parte con gol de Hernández. México está ganando 1 a 0 a Jamaica. Largo balonazo de Taylor. Ganaba Yacer. Espacio para México. A ver ahora por el centro de la cancha. Sale mucho el guardameta. ¿Dónde vas? Le gritan a Blake. Desde el fondo la sacó. Muy bien Mariapa. Luego se equivoca. Watson está el segundo para México. El Tecatito. El Tecatito engancha. El Tecatito sigue. El Tecatito se prepara. Vuelve a tomar una mala determinación Corona, ¿no? Queda con tiempo y espacio. Y en vez de largarse sobre la izquierda de Morgan, va y intenta recortarlo dentro del área. Jiménez. El centro de Rafita. Termina siendo muy pasado. La Jun hace el esfuerzo. Macri marca. La Jun recupera sobre la línea lateral. Sigue la Jun. Cerca estaba Dueñas. Prefiere tocarla con Moreno. Presionaba Burns. Va a acabar el primer tiempo México con el resultado a favor. Jamaica con más opciones de gol que México. Pero muchas más, ¿eh? Muchas más. Muchas más, no. Tres, Clarissa. Tres más o menos contra el portero. En el área chica. ¿De qué me estás hablando? Muchas más, no. Son tres contra uno. Son dos más, doctor. Tampoco. No me esté falando, le dijo. No me esté falando más. Mais no. Maisuma y... Amarela. ¿Eh? ¿Qué le parece, doctor? Ay, Dios mío. Es lo más, tío. Menos más los ojos de pistola. Impresionantes del señor Wilton Sampaio. Acabará la primera parte. Le va a pegar André Blake. México en este momento consiguiendo victoria número 11 en la era de Osorio. 21 juegos consecutivos sin derrota. Se estaría empatando una racha de Ricardo Antonio. La golpe del 2004-2005. En donde la selección tuvo buenas participaciones, buenas actuaciones en Copa Oro y en Copa Confederaciones. Donaldson conversando. Donaldson ha tenido un par de jugadas y ha definido muy mal. Y otra vez el equipo mexicano siendo mucho más eficaz que funcional, ¿no? Es un equipo que tiene pegada. Llega poco y normalmente liquida y concreta. A diferencia de los rivales que han tenido muchas posibilidades. Un Jamaica ordenado. Un Jamaica que adelante le permite libertad a sus jugadores. Pero que no ha logrado todavía resolverlos. El dolor de cabeza no te deja estar al 100 para ver el partido. Café aspirina fuerte con cafeína para aliviar dolores fuertes. E incrementar tu energía porque necesitas estar al 100. Si les parece entonces, nosotros amigos de TV Azteca, vemos la salida de los dos equipos pensativos. Los mexicanos me imagino que tendrán que platicar bastante. No ha sido un buen primer tiempo del equipo nacional. Es evidente. El resultado es positivo, pero el desarrollo no. Y viendo la cara de algunos de los jugadores, parece ser que tienen como que el mismo análisis. Ojalá veamos una mejor versión del equipo nacional en la segunda parte. No ha sido acorde a la calidad que tiene el equipo nacional. Uno por cero gana México al medio tiempo. Queremos ver a ese equipo mexicano de esos 15, 18 minutos. Mira cómo nos tiene. Sí, así estamos. Sí, así estamos todos. Contra el equipo uruguayo, ¿no? Ese, digamos, casi fue el tope. Fue la mejor versión del equipo mexicano en toda la gestión de Osorio. Hoy hemos visto una de las más apagadas, mi guarrio. Totalmente de acuerdo. Inclusive, hace segundos que el equipo mexicano salió por el túnel. Veía muy serio a Juan Carlos Osorio. Nunca lo había visto con ese rostro de preocupación. Es evidente que no le ha gustado lo que ha sucedido en los primeros 45 minutos. No hay modificaciones, doctor Cristian. Y esperemos que veamos una mejor versión. No necesariamente tiene que haber modificación hombre por hombre para que se mejore. Inclusive con los que tiene, moviéndole un poquito el cuadro mexicano, podría y tendría que verse mejor. A punto de iniciar la parte complementaria. México lo gana a los 17 minutos. Remate de cabeza de Hernández, que está a una anotación de igualar a Jared Borghetti. A mover Jamaica, que ya puso a trabajar a François, que respondió correctamente en el fondo. Yacer Corona incluso tapó milagrosamente otra pelota que iba peligrosa. Sí, fueron por lo menos tres llegadas peligrosas del equipo de Jamaica contra la jugada del gol mexicano. Contundente, podríamos decir, está el cuadro de Osorio. En generación de juego, pues le está costando mucho más trabajo. Makanov, de un lado, y McCleary los que más se mueven. El que empezó a agarrar protagonismo por el centro fue Héctor, que acá viene a ser el lateral. Ya modifica, digamos, en esta situación, Osorio pone a la Jun a jugar ya por el costado de la derecha, digamos, en posición natural. A Dueñas la avienta un poquito más por el medio y al que tira un poco a la izquierda, a esa Herrera, ¿no? Algunas modificaciones intentando encontrar mejor funcionamiento en ese sentido. La Jun por la izquierda no la vio, ¿no? Como mediocampista por la izquierda no trascendió y ahora lo coloca ahora a pata natural. Ligeramente en Mamey se encuentra Wes Morgan, el número cuatro, el que hizo historia, junto con Lester, que acá, mena más la que aplicó la huracarrana múltiple contra Jiménez. Largo pelotazo que va a meter François. El malagueño Saleroso la pone adelante del medio sector y después la intenta recuperar la Jun. Se la dejan a Makanov y Makanov con Burns. Hace el esfuerzo en zona baja Araujo, revienta la pelota cuando era presionado y después Héctor participaba Jiménez, revienta la Jun. Trata de sacar al equipo el cuadro nacional en este momento que está siendo presionado tácticamente por muchos elementos de Jamaica. El trazo machucado de todas formas fue conectado de manera consecutiva por Jiménez. El cambio de juego fue para Moreno. McClary presionado, ofrece disculpas Moreno. Tocan hacia atrás con Yacer Corona y Corona viene jugando con Araujo. Araujo en el costado con la Jun. Dueñas hace el esfuerzo para pegarse por la banda. Observa Jamaica, no se regalan los primeros centímetros de su propio terreno. Provocan que levanten la bola y eso más o menos es regalado para los defensas a menos que Héctor Miguel pudiera robársela temerariamente a McClary. La dejan con Burns. Técnicamente es muy superior al 8 Donaldson. Acá aparte Donaldson se la dio de espalda a contrapié. Imposible. Espacio para Héctor Miguel. Algo de terreno tendrá el equipo mexicano. Buen toque entonces por el costado con el Tecatito. Cuatro que acompañan por lo menos a la línea de la altura de la pelota. El centro va el segundo. Palo está el segundo para México. La dejó Jiménez. No le pudo pegar Hernández cuando ya no había guardameta. Era el segundo. Era el gol 46 de su carrera como seleccionado nacional en un largo pelotazo para Jiménez. Los dos de afuera lo hacen muy bien. Hablamos de Jesús Corona y de Jiménez. Tira muy bien la pelota a segundo poste. Yo no sé si Javier no ve salir la pelota. Ataca muy mal. La pelota había que rozarla con cualquier parte del cuerpo y estaremos hablando del segundo de su cuenta particular y el segundo de México. Sí, ataca mal me parece Hernández la pelota. Jiménez va solo contra el mundo y va organizando. Se mete el cuerpo, mete la pierna. Intentó con el disparo. Empezó mejor Jiménez el segundo lapso. El Tecatito buscando el segundo poste en cuanto enganchó. Siempre quiso ir hacia el ángulo superior izquierdo. No era fácil. El recentro de Jiménez sienta por un resquicio entre el central, el portero. Y es muy complicado entre Morgan y Blake. Ahí está el centro. Es Taylor al final. Es muy difícil. El grande le está midiendo. La pelota le viene a la altura del abdomen e intenta agachar la cabeza para rozar. No era un remate tan sencillo. Tal vez la pierna zurda habría sido la más adecuada para resolver la jugada. Cuatro minutos. México ya estuvo cerca de Ampear. Jorjito Campos te escuchamos. La verdad que poco a poco otra vez el equipo mexicano se empieza a acomodar. Eso le va a ayudar a que tenga más confianza en medio campo y que caiga el otro gol del Chichero para que empatemos a Jaret. Empatemos dice. Muy bien. Ganemos, no ganamos. ¿Cuántos goles metiste en selección, Jorjito, tú? Era portero. No, pero tú metiste goles en selección, ¿no? También. No, no. No, 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 no. Jugué algunos pases de gol. Nunca busqué... Le puse un pase de gol contra Chile. Le dejé mano abajo al portero. La tiraste a cualquier parte. Muerto. O sea, es increíble que haya metido gol con Brasil y no con México. Sí, sí, sí. Traidor. Soy brasileiro. Eso sí. Un amistoso contra Haití. Jorjito Campos es el único futbolista no nacido en Brasil que ha metido gol con la selección de Brasil. O sea, es algo histórico. Hasta eso tiene este muchacho. Luchaba Morgan. Se la quita de encima Hernández. El pelotazo va de dueñas. Hace el esfuerzo Layun. Y también viene como enloquecido. Un velocista rotundo, pero se pasó de rosca a Watson. Layun. Llega el segundo para México. El centro. ¡Mariopa! Milagroso. Layun ahora para Hernández. Desde el fondo, retrocediendo y sacando Taylor. Aparece Héctor Miguel. México, por lo menos, moviendo mejor la pelota en este tibio inicio del segundo lapso. Héctor. El gigantesco futbolista que juega como volante central por todos lados. Yo sé bien. O sea, el equipo... Mira Yacer, mira Yacer. Mira Yacer, doctor. Y dice, ahí voy. Todo mal lo ha hecho Yacer el día de hoy. El equipo mexicano no genera, o sea, no tiene volumen de juego, pero llega la pelota a la última zona. Y ahí está siendo mucho más incisivo, mucho más violento. Aquí lo hace bien Miguel. Tira la pelota buscando a Jiménez. Es un muy buen centro. Grandísimo corte el capitán Mariapa. Segundo postre. Grandísimo corte. Sí, jugada muy brava para el 19. Así se ahogó el grito de gol. Son seis minutos. Segundo lapso. Parece que el de la gorra la imagen la llegó un poco después, ¿no? Está viendo otra televisión. El último botón parece que le aprieta un poco el cuello. Puede ser que eso... O sea, no fluye bien el aire. No sé, puede ser. No tengo ni idea. Nada más lo aprieto cuando uso corbata. Y ya casi nunca uso corbata, así que pues entonces no aprieto nada. Nada más aprieto el 6. En un momento más escuchamos al Warrior porque avanza el conjunto de Jamaica. O por lo menos es lo que intentaba. Estamos contigo, Warrior. Sí. Si no, bien. México por lo menos mejor en este arranque del complemento. Respecto a lo que presentó. Respecto a lo que mostró en los primeros 45 minutos. Ya calienta gente como Irving Lozano. Como Javier Aquino. Como Carlos Peña y Jesús Molina. Bueno, es momento ya de empezar a meter a Irving. Estamos ya un... Un hombre que por lo menos en los minutos que ingresa. Lo hizo en Canadá. Lo hizo el partido anterior. Es decir, está haciendo cosas interesantes. Es muy joven todavía, pero está haciendo cosas interesantes. En 6. Llega el centro de Jamaica. Allá va François. ¡Mira François, doctor! A uno siluato. Sí, sí. ¿Te animó, Jorjito Campos, eh? Pues sí, tiene que ir. Esta es una de las salidas más largas que ha hecho en su carrera, François. Sí. Masticando la línea del área grande. Nunca lo había visto eso, doctor. Y tiene que ver también porque el centro es muy lejano, ¿no? O sea, le da tiempo, ¿no? De poder encargarse y sacar la pelota bien en esta acción. Que aparte, México se tira muy atrás en esta pelota detenida. Eran muchos metros atrás, pero bueno, a final de cuentas hace una buena tajada Guillermo Echor. Héctor. Buscando a Barnes. Luchaba Donaldson. Ganó Araujo. Limpia el sector contra Macanuf. La pone con Layun. Después Jiménez. Otra vez en el centro de la cancha. Rafita. Está más que evidente que cuando Jiménez se sale del costado, Jiménez te produce muchas más cosas, ¿no? Las últimas dos acciones, Jiménez se olvidó de jugar como un estómago por derecha y fue el encargado de generarte todo el desmán en su favor, ¿no? Héctor Miguel quiere retomar un poco más el protagonismo. Largo pelotazo de Yacer. Yacer ha tirado, ha tocado la pelota cerca de 12 veces. Se ha equivocado en 10. Siendo central en el primer pase de salida. Que tendrás que tener que hacer una productividad del 100%. ¿Ya cuenta limones usted, doctor? Ya cuenta limones. Estas son algunas de las mejores fotos que hemos recibido hoy. Recuerda, usa el hashtag EsTiempoDe y sé parte de la red más grande de Norteamérica con ATT MX. Con todo y limones y sandías y papayas. Ese doctor viene cisañosísimo en esta copa. ¡Me gusta! ¡Estamos recuperando al doctor, Warren! Esa fiereza que manejaba, que de pronto hubo un momento en que perdió todo. No, 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 el doctor está rumbado. No, muñeco de trapo parecía. Bien, doctor. Estoy de vuelta, estoy de retorno. Bien, bien, papá. Atención, el centro de la... La Jun metió el cambio de juego. Aquí está Tecatito. Tiempo y espacio para meter el centro. Prefiere retroceder. Dos al área, tres al rebote. Avanza Moreno. Y después Héctor Miguel. Rafita. Dueñas. Circula México. Retrocede la Jun. Estamos contigo, Warrio. Sí, México tiene la pelota, tiene la posesión. Empieza a tocar, a elaborar. No arriesga mucho si ve que no hay alguna jugada, algún hueco. Va tocando hacia atrás. Cuidado que México avanza. Héctor Miguel, buena jugada mexicana de lado a lado. Jiménez se prepara, metió el tiro centro. La pelota se va a desviar. Pero México por fin entiende que tiene que abrazar a la pelota, darle una mejor posesión, tener posesiones más largas de la pelota, tocar y mover sin volverse loco. Y otra vez Jiménez. Cuando Jiménez juega como interior, insisto, es otro tipo. Hace bien, hace un buen recorte sobre Watson. Ya sabe perfectamente que la va a tirar parte interna, el poste más lejano. Tal vez no hace un buen contacto, pero bueno, la idea, ¿no? Desde el quiebre hacia su pierna izquierda. Y luego la definición no fue mala, la ejecución no fue tan eficaz. Pero bueno, la verdad es que México ya mejoró. Sí, sí. Ya se nota, se nota que juega mejor. ¿Cristian? Sí, señor. Estaba listo Jervin Lozano para venir Osorio con la primera modificación y le vuelven a poner la casaca para que siga estirando un poquito, calentando. Corona hace el esfuerzo, sigue como que siente la presión Corona de que ya se está preparando mi Irving. La ha sacado desde el fondo McLeary, tiro de esquina por la punta de la izquierda. México viviendo el mejor momento colectivo del partido. Sí, sí, inclusive Jesús Corona empieza a tomar mejores determinaciones. Ha tirado un par de centros buenos, ¿no? Con la pierna derecha, con la izquierda. De pronto se ha ido hacia adentro, ha rematado. O sea, empieza a jugar también desde la parte individual. Cada uno de los futbolistas mexicanos empiezan a jugar mejor y por ende el colectivo se eleva, ¿no? Corona llega el centro flojito ahora. El primer palo ha rechazado desde el fondo. A donde caiga lo impactó Taylor. Otra vez, balón mexicano. Jiménez es la llave, sigue Jiménez. Mete el cuerpo, mete el taconazo. Aparece Hernández. Yacer Corona. Sí, para mala fortuna de Corona le queda la pierna derecha. Una buena jugada. Otra vez de Jiménez tirando taco con Moreno que empieza a soltarse el pelo. Moreno, ¿no? Aquí vemos Jiménez que el tipo va al piso, se levanta, ¿no? Tiene un taconazo, sale bien Hernández. Le queda Yacer, tiene que hacer eso. Tiene que rematar. Es pata zurda, ¿no? Le quedó a la más endeble y es por eso que no hay un buen remate. 56 minutos y contando, ¿qué pasó, Jorgito? Me hubieran mandado a calentar a tu Virgen desde el primer tiempo para que Corona se pusiera bien. Participa en billetazo de Banco Azteca donde después ganar hasta 150 mil pesos. ¿Cuántos? 150 mil baros. Todos los domingos por Azteca 7 a las 8 de la noche. Ahí estará el gasero haciendo unos concursos increíbles. Ese gasero es una máquina, una máquina. Llega el Tecatito, sigue Corona, impacta, pelota que queda muerta en manchón penal para el guardameta Blake. Y todo lo que le habíamos aplaudido a Jamaica de orden, de circular bien la pelota, ¿no? Se ha perdido. México es el dominador. Se juega ya casi todo el tiempo en zona del equipo jamaiquino que le marcan fuera de lugar. Pero insisto, o sea, este es un México que a uno le gustaría ver, ¿no? Con estas capacidades, con estas virtudes, con esta eficiencia en el manejo de la pelota, ¿no? Bueno, fue un lugar, de acuerdo, de Jiménez. Aquí está el colombiano, hablamos del señor León. Hoy los árbitros de todos lados. Sí, sí. No te pierdas al final del partido musical de Venga la Alegría, doctor. Y sobre todo, de la doña. McLeary metió el centro. Mira nada más esta, mira nada más. Ay, 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 ay. Y Araujo le alcanzó a raspar ahí ligeramente de tubo. Cuando se animan los de Jamaica, por lo menos se meten con peligro, ¿eh? Con las uñas se alcanza a rasar la pelota. La doña Tania Rincón. No me diga a Tania. No, no, no. La dama de la piedad. Exactamente. Y de la América. Unos bailes increíbles. Me quedo que es de la piedad. Me parece bien. Ya sus gustos futbolísticos ni me interesan, ni los comparto. François atajó una importante del primer lapso. Largo trazo que viene a ser Mariapa. La pone en el pico del área chica. Avanzan los hombres de Jamaica, señoras y señores. Milagrosamente salía Makanov de todos lados, tocando con McCleary. El Tecatito gana. Hay que reventarla desde esa zona. Insiste Jamaica. Piden falta. Sampaio no la marca por parte de Moreno. Héctor Miguel. Cuatro mexicanos. Tres de ellos corriendo como rateros por el costado de la derecha. Acá venía Layun. Layun ahí como puede, medio control. Y luego trata de habilitar. Al final no hay chance para Jiménez. Watson hace muy bien. Porque se da cuenta que está dos contra uno. Está contra Hernández y contra Layun. Entonces amaga que va sobre Layun. Y el tipo se tira para atrás. Es por eso que Miguel no hace un buen control. Y tira la pelota a cualquier parte. El Tecatito con Héctor Miguel. Viene preparándose Dueñas. El hombre de los Tigres. Abre la cancha. La dejan con Layun. El centro va Jiménez. Ahí está Andre Blake. Jiménez el mejor jugador de México en el complemento. Totalmente acuerdo. Insiste. Jugando otra vez más cercano al área. Más a una zona de influencia en donde él maneja. Es mano a mano dentro del área. Hernández mantiene bien la zona por detrás. Y Jiménez para su mala fortuna. Choca ligeramente con Morgan. Pero el remate va exactamente a donde está parado. En estos momentos el portero Blake. En estos momentos México es absoluto dominador. Con y sin la pelota. Jamaica no la ve. El partido es mexicano. Mi warrior. Totalmente ya México ha establecido condiciones. Y lo decíamos. No era necesario que viniera algún tipo de modificación. Hombre por hombre. Que saliera alguno. Que saliera algún par. Sino con los mismos que tienes. Colocándolos en otras posiciones. Se podía dar una mejoría. Y así está sucediendo. Quiero a mi Irving. De todas formas. Aunque el warrior diga que no hay modificación. Yo quiero a Irving ya. Y va a entrar. O sea. Está claro que va a entrar este Lozano. Mejoró también Corona. O sea. Diceas. No. En esa parte. Parte broma. Parte no. Es. Ves a un tipo que puede entrar por ti. Y empieza a ponerte las pilas. Y Jesús lo ha hecho también. Usted era quien veía doctor. Y empezaba a darle frío. Cuando usted jugaba decía. Ay. Ya empezó a calentar el cadáver Valdez. Aguas. Y tómalo. Ojo con México que llega. Está el segundo. El impacto. Blake en dos tiempos. Después de que. Golpeó a portería. El futbolista Jiménez Jorjito Campos. A dos tiempos. Y muy bien. Perfecto. No fue gol. Lo que quieras. Una guajolotiza tremenda la de Blake. Porque aparte. El tipo está caminando hacia la izquierda. Antes de tiempo. ¿No? Sí. Ya se le escapó el pollo. Sí. Y Blake empieza a gritar. Jamás que está totalmente desarticulado. Desorganizado. Si México es calmo en la última zona. Este partido puede terminar. Varios. Varios goles. Ahora sí doctor. Otro comentario. ¿Qué? Nos quedamos en la CONCACAF. Ya no queremos jugar en Colmebol doctor. Ahora sí. Esto ya lo tenemos dominadísimo ¿no? Sí señor. McLeary. Tres al área. La dejan hacia atrás para que venga Williamson. No no. Héctor le tiró una papaya. Warrior. Y hay gente con el look ganador en pasadera. Mira eso por favor. Echando buena vibra con la selección mi warrior. Se los dije doctor. Esta es la cábala. Ahora falta que también la gente que nos ve comparta sus fotos ¿no? De cómo apoya a la selección usando el hashtag Luke ganador. Se preparan cambios. Ya está cerca mi Irving. Se va Makanov. Ingresa Michael Beans. Ahí está Beans ya en el terreno de juego con el número 12 Christian. Primera modificación de Jamaica. Cambio de jugadores presentado por Tercer 4G LTE. La mejor red. Warrior. Se fue Jesús Manuel Corona con el número 10. Estaba cantadísima esa modificación en la cancha. Y Irving Lozano cuando en el partido anterior entró de cambio. Lo hizo muy bien. En cinco centros. Cuatro de ellos con muy buenas hechuras. Va a meterle velocidad. Va a meter dinámica. Va a meterle balones tanto a Jiménez como a Hernández. Le digo que Irving moja. Y aparte Mariapa digamos que es como el lateral derecho que es el capitán. Está totalmente solo. Ha perdido todos los últimos golos individuales. Yo también creo que Lozano puede armar aquí una fiesta maravillosa por este costado. La está pasando muy mal Jamaica. México absorbe la pelota. Le toca por todos lados. Cambió radicalmente. Una metamorfosis la que tiene México entre el primer lapso y el segundo. Acá todavía no consigue gol. A esta altura ya tendría gol en el primer tiempo. Cosas del fútbol. Totalmente. Sí tiene que ver un poco la modificación. Madre santa. Este es Donaldson. Es Donaldson. Es Donaldson. Es Donaldson. ¡Mira Donaldson! ¡Cayó Donaldson, doctor! Aparte es tristísimo lo de Donaldson porque ya se había quitado de encima también a Corona. O sea, el tipo decide hacerla sola cuando va. Tiene tres contra uno. Ya le ganó. Hay un toque. O sea, lo que va es que Donaldson se tira muy mal y se tira tarde. Hay un toque con la pierna derecha de Corona. No, pero va buscando descaradamente el penal. O sea, pero tiene ventaja y espacio. Está haciendo... No. Ahora sí que en el vértice de la área chica para reventarla. El tema es este. En el primer tiempo ya lo hizo Yacer Corona. Se barra en automático. Se hay contacto. Se barra en automático. La pelota ya se fue, ya lo desbordaron. Y se barra igual. Toque o no toque a los jugadores, se barra. Hoy hemos visto una de las peores versiones de Yacer Corona. Con y sin la pelota. Donaldson arranca tres o cuatro metros. Tira la pelota. Y se barra. Y no tiene la mínima posibilidad de jugar la pelota. Entonces, o sea, si marca a Perano está mal. Porque si hay un contacto. Lo que pasa con Donaldson es que se tira tres horas después. Y deja la posibilidad de rematar a gol cuando tiene totalmente tiempo y espacio. Pero contacto, en el momento justo, si hay de Corona con la pierna derecha. Muy exagerado estaba Donaldson, ¿no? Ese es el problema también creo yo. Sí, sí, sí. Muy exagerado. Hernández se empieza a reclamar. Le cometieron falta. Cuando menos lo merecía. Otra vez en estos pecadillos que ha tenido México en el exceso de confianza con la pelota. Cuando la sacas de atrás. Y esta obsesión por sacarla limpia. Ahí ha tenido algunos pecadillos. Esto nos falta tampoco nunca, ¿no? No, eso tampoco nos falta. En ningún sentido de Williamson. Tiro libre a favor del equipo mexicano. Que en 20 del complemento quiere el segundo para amarrar el triunfo. Para amarrar calificación. Para estar en primer lugar del grupo. ¿Qué significa eso? ¿Amarrar muy fuerte? Amarrar, sí. Es un amarre de cola de rata, doctor. Doble de electricidad. Eso lo aprendí primero en secundaria, doctor. Dios nos ampare. Un doble cola de rata. No sabe lo que era. Impresionante. Saludo para mi profesor de electricidad. Ya no me acuerdo de cómo se llamaba. No puedo poner un foco. Eso sí está claro. Llega al centro. No aprendí nada, pero pasé el año, doctor. No, pero aparte en ese tos se usaban cautines, ¿no? Sí, señor. Sí, señor. Qué cosa. Ojo con Hernández. Quiere su gol. 46. Y llegaba jugando contra el guardameta. Blake. Ahí saqué de meta. Es cuestión de poquito de calma y tranquilidad y paciencia en la última zona. Que esto termina siendo gol. Aquí lo de Jiménez en donde Blake ya estaba caminándose al lado izquierdo. Ya le decías agarrando pollos para cualquier parte. Para su fortuna no le sale hacia adelante porque ahí estaba ya Javier Hernández para empujarla. Y aquí lo hace de forma adecuada, ¿no? Al final era corno. Era tiro esquina, sí. Sí, señor. Donaldson sacando la pelota a favor de México. Un verdadero cabaret trae este muchacho Donaldson, mi guarrio. Sí, pero también la pregunta es qué demonios hacía Donaldson dentro del área en aquella jugada un tanto polémica de Yacer Corona en donde aparentemente existía contacto. O sea, era para que Jamaica ya sinceramente no pisara el área de la selección nacional. Es que México perdió la pelota en esa zona. No es que generó jugada peligrosa a Jamaica por organización, sino que la perdió México ahí. Viquísimo Martino, hoy vamos a votar. Hoy vamos a invitar a la gente a que vote en redes sociales por Raúl Jiménez que seguro quiere ser el jugador MAC-3 más padrote de este partido. Anda bien, mi Raúl Jiménez. Ahí está tirando rostro, rematando con izquierda y derecha. El otro que le corresponde al equipo de Jamaica. Se ven manejando desde el fondo con el guardameta Blake, Jorgito Campos y ahora... ¡Mira dónde es Donaldson! ¡Es Donaldson, 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 Donaldson! ¡Es Donaldson, doctor! Se lo vengo diciendo y se lo anuncio. Sí, sí, es el cuarto mano a mano que Donaldson, que es un jugador primario, tiene contra Guillermo Ochoa. Cuarto, ¿eh? Cuarto mano a mano. Y no es tan lúcido. Tendremos uno más lúcido y se acabó. Es un pelotazo de mil metros. Otra vez, hay un desajuste brutal entre Araujo y hacer corona. En estos experimentos, que juega uno, que juega el otro, uno sale, el otro entra. Los dos centrales no están coordinados. Rafa Várquez puede resolver muchas cosas. No puede resolver todo. Es un pelotazo de 80 metros. Pelota dividida y se queda mano a mano Donaldson contra Ochoa. Macri viene con el centro. A ver allá, François. Gana. François desde arriba y sale con velocidad para Lajun. Tiene 40 metros para avanzar. Sigue Lajun. Sigue Lajun. Cuatro contra tres. Lajun. Cuatro contra tres. Además, si quiere hacer eso, está bien. Tiene que... No, 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 está bien. Está mal. Está bien. O sea, tiene cuatro metros más para avanzar. Además, cuando decide pegar a la pelota, la pelota la tiene muy pegada al pie derecho. Es imposible. Aquí está lo de Barnes. Con un simple, ¿no? Con una simple peinada a los dos centrales. Con un toque los deja pagando. Luego Araujo recupera. Pero bueno, ya lo decías tú. Con Donaldson, mi prima sería fantástica marcando de central. ¡Oh, qué cosa! Y eso que su prima es lateral por derecha. Y es ambiciniestra. Caliente.mx. Tiene unos super momios en este gran torneo. Apuesta a que México, Argentina o Chile son campeones. Y Caliente te paga momios mejorados. ¿Cómo no? Ultra mejorados. ¿Y eso qué? Pues mira, otra vez, doctor. No puede ser. No puede ser. Es Donaldson. Es Donaldson. Es Donaldson. Es Donaldson. Es Donaldson. Donaldson. Bendito sea así. Te adoramos, Donaldson. Sí, sí. Escribo de Susi. Pónganse de acuerdo, ¿no? No, no. Y Rafa ya dice, bueno, vamos a tener que adecuar en esta última zona. Que Aquelarre traen Corona y Araujo. Que Aquelarre. Porque aparte, en este experimento maravilloso y demás, Moreno, que es un tipo mucho más listo para jugar. Que es un central por izquierda. Que te puede organizar. El tipo juega como lateral izquierdo. Entonces no puede resolver este asunto porque está a 100 metros de distancia. Márquez tampoco porque está jugando de contención. ¡Mamma mía! Ahora, ¿y Schaffer por qué no saca a Donaldson? No, sí también. Una vergüenza, Schaffer. O sea, imagínate. ¿Cómo debe ser el supermercado de Donaldson? Exactamente. Exactamente. Así es fácil. No puede ser. Porque también al alemán hay que decirle sus cositas. Vance es un fenómeno. El tipo la peina, la resiste, la toca. Y acá, ¿qué te parece, Jorgito? Me asusté. Sí, sí, la bajó como Dios, Ochoa. Con la hernia. O sea, si la aventó ahí la ingle derecha y ¡ping! Se la curó con todo. No, no, no. Le quitó todo el veneno. Pelotazo que le tiraron, Ochoa, de 1300 metros. No sabía si agarrarla con la mano, meterla en la cabeza y demás. Pues el romance nos duró 20 minutos. 20 minutos. Pero otra vez es, en este tema de justicia, que es, insisto, muy ambiguo en el fútbol. ¿El partido no tenía que estar empatado? O sea, en cuanto a oportunidades que uno ha gestionado contra el otro. Me está preguntando usted a mí. ¿Qué le está preguntando usted? Mojese, ridículo. Ha tenido más oportunidades, Jamaica. Gracias, Wario. Por fin. No, yo te estoy diciendo que sí. Ya en el conteo ha tenido más Jamaica. Gracias, Wario. Ya están mandando saludos en especial a la prima del doctor. La gente que nos sigue en el Twitter, doctor. Así mandaron a mí. Sí, a tu prima también. Oh, no, y bien, ¿eh? Subo una foto, doctor, ahí al Twitter. ¿Cómo se llama tu familiar? Tengo varias, tengo varias. No, pero la que juega. Ah, este, María Fernanda. Muy bien. Hernández la quiso hacer de taco. México, ahora titubeando un poco, Jamaica pues ya se sintió poderoso. Un poco. Donaldson, la habilita. Mira a Donaldson. No, es Donaldson. Al final de cuentas la habilitó ya mal cuando Barnes estaba adelantado. Dios mío. Quedan 19 minutos, doctor. Qué bueno, gracias a Dios. ¿Sabe qué? Estoy recordando. Vámonos de la CONCACAF, doctor. No puede ser. Esto está muy bipolar en ese rubro, ¿no? Pues sí, es que ya no sé si tenemos que estar o no. Al final, el cambio de jugador es presentado por Telcer 4G LTE. La mejor red. Adiós, dueñas, guarreor. Se va Jesús Dueñas, camisa número 20. No tuvo su mejor versión el día de hoy. Entró también en este juego de desorientación, de descoordinación. ¿No? Entre tantos ensayos, movimientos a la cancha. Jesús Molina con el 23, Cristian. Muy bien. Habló mucho con Molina. Veremos dónde se coloca. Rafita va para atrás. No, no, no. Le señaló así. Exactamente esos dos deditos. Así le hizo Osorio a Molina. Y lo que van a hacer, doble contención. Sí. En esta parte, Dueñas jugaba con un medio por derecha. Ahora ya no quiere un medio por derecha. Quiere un tipo que venga a acompañar a Rafa Márquez ahí en medio campo. 72 y contando. Doctor, ¿me puede decir cómo va este marcador? Parece que lo tenemos bastante sucio. Pues vamos ganando o no vamos ganando. Es que ya no veo nada. A ver. Esta suciedad, por favor, que hay que utilizar Pinol. Quítenla rápido. Por favor, producción. Quíten, quíten rápido. Pongan Pinol. Ahí está. Qué diferencia, doctor. Ahora sí. El marcador va 1 a 0. Pinol tiene más de mil usos. Por eso recuerda, juega limpio con Pinol. Mi Warrior. ¿Qué pasa, mi Warrior? Me hubiera gustado que ya apareciera un 3 a 0 por lo menos, pero tampoco Milagro se puede. No, no, no. O sea, Pinol limpia. No anota. Pues estaría maravilloso. Ya le falta poco. México tiene que estar muy consciente justamente de eso. Que la diferencia es de 1 nada más. De 1. 3 puntos. 2 a 0. Y ya. Otra vez. Rafita. Molina. Yacer. ¿Sigue? Otro limón más para Yacer por parte del doctor García. No, yo. No, no. Si te dan limones, haz limonada. ¿Cómo es la frase? En efecto. No, no, adiós. En efecto. La pelota larga va para Jiménez. Pero ¿sabes qué, doctor? Dígame. Hasta en los partidos que no son agradables, uno en vez de sufrir trata de gozar. Sí, sí, sí. Así debe ser, ¿no? Así es. Será vi, doctor. Mañana hablando de en francés. Mañana tenemos la Eurocopa, doctor. Vea la vida así. Así. Estoy de acuerdo. Porque aparte esto es un juego. O sea, aquí no va la patria ni mucho menos. No, no, no. Simple juego. El ganar y el perder. Pero ¿usted por qué anda bloqueando gente en Twitter cuando le mientan la madre? No sé. Sea usted más abierto. Ya lo decías tú. Si yo no hubiera bloqueado a todos los que hubiera bloqueado, sería Lady Gaga. Tienes razón, doctor. En el top 3 seguro. Pero seguro. Tenemos 18 millones de seguidores más menos. En fin. Bueno, hay que pasarla bien. Aunque el juego y la pelota no acompañe por los caprichos del terreno, tenemos que pasarla bien. Mira, Morgan. Este es campeón de Inglaterra. Cuidado. Tampoco me vengan a vender piñas. Escapé de Inglaterra. Toca la pelota. Perdón, Nelson. El mejor jugador del partido para México se llama Don. Y el mejor jugador para Jamaica, de México, es Corona. Ya sé, ¿no? Exactamente. Estamos uno a uno, ¿eh? Uno a uno. Lo traemos pareja. Los protagonistas de las copas, lunes a viernes, 11 de la noche por Azteca 3. Hoy anuncia su reaparición del doctor García. Y viene caliente. Oh, lo que va a hacer esa mesa. Explotará. Quedan 15 minutos. Trazo flojo. México mejoró 20 minutos de este segundo lapso. Y otra vez se metió en un juego de ida y vuelta con poca precisión. Hasta que Irving frota la lámpara. Llega Irving solo contra el mundo. Llega Irving. Metió el centro. La tapó fantástica Blake de tres dedos, doctor. Qué buen movimiento hace Hernández. Veremos la repetición. Si esperemos verla amplia. Le pica hacia adelante. Y luego le gana la espalda a Watson. Muy buen centro de Lozano. Y grandísima atajada de Blake. Muy buena acción de los tres involucrados en la jugada. Bueno, el centro. Levantó la cabeza y ahí te va. Pin. Con toda la comba. Con ventaja para el delantero. Sí, que la pelota se fuera alejando, ¿no? Es una virtud del arquero. Aquí lo vamos a criticar con Jorjito, doctor. Qué gran atajada, ¿eh? La verdad. A una mano. Intuye que va a dar al chicharito. Ponte el micrófono, Jorjito. Sí, porque quién sabe qué estás haciendo. Ponte el micrófono, mijo. Eso. Ahí está. ¡Bum! Mira la puente. ¡Bum! ¡Y bum! ¡Y ahí! Así decía el profesor Manuel. Sí, sí, así era la charla técnica. Y luego hacemos ¡Bum! Y capo nos comemos cuatro. ¿Ves? Ahora nos hemos Bum y vamos ganando. Sí, pero no había duda de quién jugaba. Y yo creo que era por eso. Por eso no ganábamos. Pero bueno. Morgan. Pasó Morgan entre dos. Era difícil Rafita. Duelazo ahí. Recuperación para Williamson. Mete el taconazo. Pedían falta de yacer. No hay nada. Largo pelotazo para mi Irving. Se equivoca en la zona baja el conjunto de Jamaica. Esta fue la de la Jun. Sí, aquí está el remate. Donde ya había tres futbolistas por delante de él. Pero él podía caminar un poco más. O sea, tenía espacio. Y la pelota la quiere rematar cuando la tiene muy cercana al pie. Es por eso que no es... Ni siquiera está bien parado, Miguel, para poder rematar. Van por parejas los cambios. Cada vez que sale de un lado, también del otro. Vamos para adentro y en fin. Ingresa entonces en el conjunto de Jamaica, Warrior, el número seis. Sí, Deber Orgil ahí está con el número seis. El hombre que abandona es Lee Williamson. También habrá modificación con el equipo mexicano. México también presenta cambio. No habrá gol cuarenta y seis hoy para Hernández. Tendrá que esperarse para Venezuela. Ingresará al campo de juego entonces Oribe Peralta. El público en Pasadena le aplaude. Se le entrega. Cambio de jugadores presentado por Tercer 4G LTE. La mejor red. Mi Oribe ingresa por su Hernández, doctor. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó de qué? ¿Se cayó? ¿Ahora ya me lo va a juzgar porque se cayó? No, 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 no. Es que no estaba yo distraído. Estaba yo haciendo una Jorge Campos. No, fue a presionar, doctor, y cayó. Nada más. Ahora esto ya está muy exquisito. No, no, estoy intolerantísimo. Estoy muy intolerantísimo. Porque nunca había estado tan intolerante en mi vida. Necesito unas medicinas. Yo luego le recomiendo, no se preocupe. Yo tengo una botica que se muere. McLeary. Anda muy estresado el doctor. Sí, 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 sí. Si usted tiene algún remedio casero, de esos de la abuela, para que le baje. Y maldita sea, estamos... Un baño de lechuga, doctor. Sí, eso puede ser. Y estamos arrancando. ¿Como bebé? La Copa Bélgica está arrancando. Nos faltan como mil partidos. Y Oribe. Intentaba. Morgan gana. Sigue Morgan. Participa en billetazo de Banco Azteca, donde puedes ganar hasta 150 mil pesos. Recuerda, todos los domingos por Azteca 7, a las 8 y media de la noche. Ahí está el gasero partiendo palaza, cómo no. Si el gasero es un dios. Vince. Le pegó el 12. En el fondo está François. Warrior, ¿qué pasa con México? ¿Cómo será el futuro para el equipo nacional? Mañana todavía entrenan por acá, Cristian. Trabajo regenerativo por la tarde. Estarán volando en estos espectaculares charters que la organización les está poniendo a todas las selecciones. Y por la tarde, noche, ya con el cambio de horario, estarán arribando a Houston para su tercer partido ante la selección de Venezuela. Rafita. Lo presionaba desde atrás Orgil. Balón conector Miguel. Layun. Si bien es cierto, con la entrada de Molina sí logró bajarle un poco los decibeles al equipo de Jamea, lo de Morgan. Se ve que juega en el Azte, diría este, el gasero. Con eso logró, o sea, Molina cercano a Rafa Márquez, Colombia. Mentira, Jamea ya no te llega, pero la pelota sigue siendo maltratada por México. Ojo con mi Donaldson. Cayó. No pasa nada. En esto de Molina, otra vez, ¿no? O sea, la capacidad que tiene Molina defensivamente cuando se tiene que meter entre los dos centrales. El tipo hace una diagonal, queda como libro, y es el que corta la pelota en última instancia contra Donaldson. Tiene una grandísima lectura Molina de cómo meterse hacia atrás. Va y viene Osorio. Hasta el saco se quitó desde hace rato, Cristian Osorio. Algo inusual en él, normalmente no pierde el estilo, pero parte de la preocupación que está arrastrando, ¿no? Vines. Se pierde el balón. Orgil también la buscaba. Al final es lateral para México. Aquí está Moreno. No trae mucha prisa el equipo nacional. Como que quiere ya que termine el juego. Bien Oribe Peralta dejando para Irving. Sigue Irving siempre levantando la cabeza. La deja otra vez. Atención con Héctor Miguel. Oribe. Gol. 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 De México. Apareció Oribe Peralta. Bendito seas entre los humanos. Oribe. Ori. No se dejó contagiar. Mire que ya me metí un cabezoso y bastante... No se dejó contagiar, doctor. Llega y limpia. Limpia el orgullo. Otra vez Lozano, ¿no? Con esta capacidad de conducir la pelota a 1500 kilómetros por hora. Ahora Morgan no lo puede alcanzar. El control es de Herrera. Sale hacia esa zona. Hace bien Herrera porque se aleja. Lo que pasa es que no se da cuenta. Peralta entra a la espalda. Le pega medio chamuscado. Medio mordido la pelota. Se le va alejando, se le va alejando, se le va alejando. Aquí estamos viendo. Le pega inclusive con el huesito, el tobillo. Y es por eso que la pelota se le aleja. Blake por nada la toca. O sea, el mal golpeo de Oribe hace que la pelota vaya lenta y vaya alejándose. Y es por eso que es el segundo del equipo nacional. Ahí está el primer gol en esta copa. Apenas tiene cinco minutos en el terreno de juego. Oribe Peralta y Jamojo soluciona el partido para Osorio Warrior. Que debe de ser uno de los jugadores con mejor porcentaje de efectividad de acuerdo a los minutos concedidos. Me refiero a Oribe Peralta. Los dos que ingresan, los dos que le resuelven un juego bastante complicado y espinoso a Juan Carlos Osorio. La jugada entre Lozano y Oribe. Si Lozano tuvo dos desbolos en el juego, los dos terminan con jugada dentro del área peligrosa. Y a diferencia, por ejemplo, de Jesús Corona, en esta lucha que traen por ese puesto del estilete del equipo mexicano. Lozano tiene un porcentaje de efectividad en sus descargas mayor. Cada vez que tiene un centro Lozano, normalmente algún mexicano remata o se queda con ella. Cosa que no le pasa tanto a Corona. Acabando el partido musical de Venga Alegría. No pierda usted, por favor, los movimientos y estos movimientos de cadera que maneja nuestra comada Tana Rincón. ¿Bailó Calipso? ¿Bailó Calipso? Me parece que sí. ¡Wow! Impresionante. Acaray esta humareda. ¿Qué está pasando en la grada de Pasadena? Sí, salió el colorido en el graderío de Rose Bowl. La gente festejando. Durante muchos minutos estuvo un tanto aletargado el público. Ahora es una fiesta. ¡Héctor le pega a François! Grandísimo recorrido del arquero y tapando con la mano derecha a Jorjito Campos. Era jugada de peligro por parte de Héctor. Sí, eso lo que dice es grandísimo recorrido, ¿no? La pelota viene a su lado derecho. Él tiene que recorrer y lo hace perfecto. La tiene que haber agarrado, pero bueno, se la paso. Me encantan todos los comentarios de Jorjito. Siempre son con ese chisqui. Ahí ese raro muelleo de dientes que maneja Jordi. Se está acabando el partido. Mucho canalizar en este encuentro. Viene el equipo mexicano. Mirvin. Que moje Irvin. Irvin se prepara. Irvin engancha. Ah, bueno. Y usted diciendo que el porcentaje de descargas son buenos, ¿no? Usted lo dijo. Sí, sí, sí. No, que aparte que hace lo adecuado. O sea, en un mano a mano, decíamos, este sabe jugar por fuera. Sabe cuando tiene que ir a buscar a Mariapá. Se lo quita fácilmente hacia adentro. Luego el remate es infumable. Pero el concepto es ir de afuera hacia adentro. Estoy solo. Con 20 metros atrás tengo que rematar a portería. Y sí, Oribe es el jugador MAC-3 y el más padrote de todos. Vamos a seguir este gran ejemplo. Cámbiense ya a MAC-3 Turbo, que es mejor que una desechable nueva. Incluso en la décima afeitado. Ahí está mi Oribe. A ese que luego no le dan el reconocimiento que merece. Sus goles valen oro. El tipo tiene una relación con el gol de estas, ¿no? Sumamente complicada de entender. Es un delantero de cepa. Y aparte, es un goleador de cepa. Y aparte, es un jugador. Sabe jugar fuera del área, ¿no? Tiene esta dualidad que no es sencilla encontrar. Son de estos delanteros que me parece que la historia, decíamos en aquella pasada Copa del Mundo, cuando le mete gol a Camerún, él necesitaba meter un gol en una Copa del Mundo. El fútbol tenía que ser justo con un tipo así. Y acabó mojando. No sé si llega o no a Rusia. Ya veremos. Falta todavía cierto tiempo. Pero este hombre no se podía ir del fútbol mexicano y anotar un gol en una Copa del Mundo. Es que, por ejemplo, Warrior es de los típicos que nada más está pensando en los europeos. El único que quiere el Warrior es a todos los europeos. Y acá algunos ya como Meloni. No, no, no. Ese es el feo. Ese es mi favorito. El que le hace el feo a veces es Osorio, Obrido. De los tres delanteros es el tercero para Juan Carlos de Osorio. Esa es la realidad. O sea, y en relación a Jiménez te puede dar otras cosas, ¿no? Pero en cuanto a relación al gol, bueno, Hernández y Peralta están por encima de Raúl. O sea, los goles que anota Raúl en selección nacional no tienen ni cercanía alguna con los que hace Javier y por supuesto Oribe también. Aunque hay que decirlo, a Jiménez no lo ponen de punta. No, 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 Jiménez. Lo ponen para que se sacrifique. Y hoy, esos 20 minutos buenos de México fueron gracias a Jiménez. El mejor futbolista del campo, aunque no haya metido gol hasta el momento, ha sido Raúl, ¿no? Sin duda, claro. La toca Jamaica. Llega el bombazo impresionante. ¡Orgil! Aparte el tipo gira de una, ¿no? Queda muy bien de frente y la pelota se va moviendo a cualquier parte. Inclusive Guillermo Ochoa queda totalmente fuera de la jugada. El giro de una es increíble. La pelota baja de forma violentísima. Inclusive Guillermo Ochoa la espeja diciendo, mamma mía, ¿eh? Sí, ya Babalú, ¿no? Porque aparte es más, Guillermo se recorre a la derecha y la pelota hace un extraño y cae al lado izquierdo. Grandísima jugada de Orgil. Ha tenido sus momentos también Jamaica. Ha tenido varias ocasiones, llegadas entre Ochoa y un Donaldson verdaderamente lamentable. Por eso México no ha sufrido gol en contra en este partido. De esta forma México estará como primer lugar del grupo. De esta forma México acumulará 11 victorias consecutivas como entrenador Osorio. Con el seleccionado. Llegaba Héctor Miguel. La tapó Morgan. Ganaba Molina. Otra vez intentaba Mi Irving. Estas son algunas de las mejores fotos que hemos recibido el día de hoy. Recuerda, usa el hashtag. Es tiempo de... Y se parte de la red maduranda de Norteamérica con ATT MX. Mi Irving una vez más buscando la jugada individual. Toca hacia atrás. Se preparan con Molina. Después Moreno. Héctor Miguel. Héctor Miguel. Estudia, piensa. Oribe como puede. No hay chance. Molina. Falta. Tiro libre a favor del conjunto de Jamaica. Que con esto queda eliminado junto con Uruguay, Venezuela y México. Disputarán el primer lugar del grupo. Hay una cosa valiosísima de Oribe Peralta. Va corriendo a mucha velocidad. Cuando entra al área, baja la velocidad. Y luego vuelve a arrancar. Esto es lo que tiene, digamos, un tipo como Oribe Peralta. Va leyendo qué está pasando por delante de él. Y de pronto, cuando se da cuenta que hace un mal con Tol Herrera. Muy largo. El tipo aparece y remata de una. Insisto, con fortuna, porque el remate no es tan bien impactado. Pero esas son las lecturas que le da a un centro lantero que tiene ya mucho tiempo en estos menesteres. Donaldson otra vez encimando a todos en el área de Chica. Contra Moreno. Ya lo vio Sampallo. La comba será cerrada. Le pegó Bin. Al segundo poste le quedó a Héctor. La pelota desviada y con sutileza le llega a los dominios al guardameta Francois. Cada vez que tiene la pelota o actúa, dice tranquilos a todos. México va a ganar 2 por 0. Va a calificar. Va a estar en primer lugar del grupo esperando el choque con Venezuela. Igual tiene que disputar el primer lugar del grupo. Sí, sí, sin duda. Pero hoy hemos visto a Ochoa en un sinfín de ocasiones. Ochoa ha participado mucho del partido. Más allá de que lo gana 2 por 0. Hemos visto mucho en la televisión y en las repeticiones directamente a Ochoa. Déjeme, Oribe. Déjeme, Oribe, que toque la flauta. Mirby, le dije que mojaba. ¡No! ¿Cuántas veces le he dicho que no lo cante? ¡Cállese! Le dije que mojaba. ¡Cállese! Impresionante. Es más, la selección tendría que formar yo. Oribe, Irby. ¡Todos míos, doctor! ¡Todos míos! Esto es lo que hace un jugador de categoría. Y hablo, no de Lozano, sino hablo, me refiero, en esta jugada a Peralta. El tipo puede haber rematado de pierna zurda porque tiene espacio. Se da cuenta y intuye que hay un tipo que juega por fuera, que es muy rápido y que va a ganar el fondo. Y Peralta dice, pase de gol, pase de gol. Empújala y nos vamos a otro sitio. Lozano ataca muy mal de pierna zurda. Pero el pase, el pase de Oribe, magistral. Barnes, entre cuatro, imposible, la ganó Rafita. Saca desde el fondo Yacer. Creo, Warrior, que Irby, contra Venezuela, merece más minutos. Se antojaba que hasta para este partido, ¿no? Fuera titular, que hubiera arrancado ante Jamaica, considerando los minutos que había tenido en el juego anterior contra Uruguay. Ya veremos qué va a hacer Juan Carlos Osorio. Si buscará ser más práctico, más pragmático para el siguiente encuentro. Si va a seguir con ensayos. Si va a colocar los que hoy se dio cuenta que funcionan más. Si los va a colocar en sus respectivas posiciones. Es interesante saber hacia dónde va Juan Carlos Osorio en el tercer partido. Ahí viene Mirvin. ¡Ay, doctor! Usted echando, salándolo. ¡Maldito seas, doctor! ¡Maldito seas! ¡Ay! Está ansioso, está ansioso, los hermanos. Está ansioso, sí. Tres minutos más, dijo mi Warrior. Y hablando del Warrior, te dije, mi Warrior, que mojaba. Tiene razón sobre la cábala. Tiene el lugar ganador. Oribe Peralta también. Porque cada vez que juega Oribe yo siempre quiero que moje. Eres un ridículo. ¿Te han dado cuenta o no? Ya te lo han dicho. Me lo hacen saber bastantes veces al día. No se preocupe. No tengo que saberlo también ya de usted. O sea, ya nada más es lo único que me ha faltado. Ya basta. Ya pare. Pare, doctor. Que usted tampoco come piñas. Bueno, el público en Pasadena celebrando, gozando el juego. Oribe cayó. No hubo falta. Jamal caserá del torneo. Bueno, pero otra vez por momentos con algunas cosas interesantes que lo hacen ver ya como un equipo nada sencillo. Sobre todo para México. No sé si para otros equipos. Pero para México generalmente ya este cuadro de Jamaica se lo puede ganar, ¿no? Por supuesto. Como está pasando. Pero ya no es un equipo sencillo. La sufres, ¿no? O la sufriste. Esa es la realidad. Acabas ganando, pero sufriste y en serio. Morgan la regaló. Irving le propone el mano a mano. Hay que hacerlo. Morgan contra Irving. Irving, línea final. Ya lo desbordó. Mete el centro. En el fondo está el guardameta. Blake Orguito. Volando para la foto. Esta es para la foto. Los goles. Aquí están los goles. Jesús Corona tira un buen centro. Javier le gana la espalda a Morgan. El remate, insisto, hay complicidad de Blake. Y esta segunda jugada en donde Oribe entra de atrás. Le gana la pelota a Herrera. Remata. Ligeramente mordido. Y sería el dos goles por cero en favor de México. Se va a acabar el partido. En 92 minutos. México consigue su partido número 21. De manera seguida, sin derrota. Empatando la racha de Ricardo Lavolpe y Jorjito Campos como auxiliar del 2005. Aparte, Osorio sigue con un solo gol en contra en su gestión. Y con 11 victorias. Increíble. Los números son... Hernández está a un gol de Borghetti. Es un buen momento para ajustar ciertas cosas. ¿Quién trajo a este colombiano, doctor? Pues no sé. ¿Me moca tú? ¿Decio? ¿Quién? Layun. Llega Layun. Metió el centro al segundo palo. El rebote es el Héctor Miguel. Se va a acabar el juego. Se va a acabar el partido. México amarra clasificación. No todavía el primer lugar. Se lo tendrá que disputar contra Venezuela. En un juego que será extremadamente apretado en la ciudad de Houston. Así que sigue haciendo historia el colombiano. Cerca de hacer historia Hernández. Y México con 21 partidos consecutivos sin derrota. 11 de ellos con el colombiano como entrenador. Muchas cosas que analizar. Primer tiempo bastante flojo pero con contundencia en la única jugada de gol que tuvo el conjunto azteca. Segundo lapso 20 minutos de dominio absoluto en la escuadra de Osorio. Y posteriormente cuando el juego otra vez iba a la baja. Cuando el juego otra vez se puso para algunas jugadas ofensivas por parte del conjunto de Jamaica. Apareció el gol de Oribe. Apareció François atajando un par de ocasiones muy agradables. Al final México está clasificado. Los dejamos con lo que pasó en Venga la Alegría.